¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa número 21 de Magios Initiative, hoy 8 de agosto del 2017. Vamos a estar platicando en este programa de las últimas dos convenciones, los últimos dos eventos que ocurrieron aquí en México, la Expo Coleccionistas y, bueno, la Unboxing. Después de las dos semanas, en estas dos semanas después de la San Diego Comic Con, bueno, las noticias han estado de alguna manera un poquito lentas, y, bueno, pues, como es de costumbre, pues, se hizo la Expo Coleccionistas inmediatamente después de la San Diego y la primera edición de la Unboxing. Vamos a estar hablando de nuestras impresiones. Tuvimos la oportunidad, si no todos, por lo menos la Unboxing, si fuimos los tres, a la Expo Coleccionistas. Bueno, ahí Teyo nos va a estar platicando sus impresiones. Vamos a empezar, como siempre, con noticias, pero antes de eso, pues, le damos la bienvenida y saludamos a David, Metal Mischief. Hola, amigos de Magios Initiative, bienvenidos al podcast de coleccionismo en México. Y a Juan Pablo Teyo. Hola, ¿qué tal, amigos? Pues, bienvenidos a este programa de Expos en Magios Initiative. Y, pues, mi nombre es Héctor Medias y, pues, como hemos estado mencionando, vamos a estar hablando de estos dos eventos, pero primero vamos a estar viendo algunas noticias de las pocas que en realidad se han estado dando en estos días después de la marejada de noticias, lanzamientos y anuncios que se dieron en San Diego. Y, David, ¿qué nos platicas? Pues, una noticia de hoy de Storm Collectibles salió el... Había una figura de Shao Kahn de Mortal Kombat que desde hace un año ya la venían exhibiendo en todas las diferentes exposiciones y apenas el día de hoy hicieron el teaser e inmediatamente, como es su costumbre, también lo hicieron con Akuma. Hicieron ya el anuncio oficial el mismo día. Entonces, es una figura que va a incluir el trono con el que lo veíamos también exhibido en las convenciones. Y ese mismo trono va a ser un poco elevado el costo, va a costar 95 dólares. Entonces, pues sí, está bastante bien esta figura, se ve bien, pero pues sí, yo creo que deberían de haber a lo mejor intentado hacer las dos versiones, la versión sin trono y la con trono para quienes solamente quisieran esa figura. Y también viéndola así un poco analíticamente parece como un Motuk, pero a lo mejor un poco más detallado, pero sí tiene como la pinta de una figura de Motuk. Un He-Man. Sí. Ok. Y el precio más o menos regular, ¿cuánto es de este tipo de figuras? El precio más o menos, los de Mortal Kombat habían salido en 50 dólares, los ninjas, todos los ninjas. Y los de Street Fighter empezaron en 50 y los empezaron a subir, no sé si tenía que ver con las licencias. Y ya también dependiendo del tamaño, o sea, el primer río que salió costaba 50 dólares, ya después a Ken le empezaron a subir 5 dolaritos, y también a Chun-Li y a Akuma. Y este, Bison y Zangief sí subían de precio, costaban 65 y también los 95 dólares del Shao Kahn. Ok. Pero entonces, bueno, no está tan disparado, ¿no? Podríamos decir que 30 dólares de aumento por el trono. O algo así, pero pues yo pienso que a lo mejor lo podrían haber hecho de ser hueco o algo así un poco más armable, ¿no? Para que no fuera tan caro. No sé cómo lo vayan a meter en la caja, pero... Sí, o sea, yo no he visto cómo vaya a estar de qué tamaño el Zangief, pero a lo mejor sí va a ser... Tienen el mismo precio y a lo mejor sí va a ser mucha la diferencia entre las dos figuras. Ok. Listo. ¿Algo más sobre estos Storm Collectibles? ¿Le vas a entrar? No, de hecho, la única que pienso comprar de Mortal Kombat a lo mejor es el Scorpion, nada más para tener uno de la línea, pero de ahí no creo seguirle. No soy tan fan de Mortal Kombat, pero sí me interesaría tener uno así como que nada más por no dejar y va a ser el personaje más popular. Ok. Listo. Tello, ¿nos ibas a platicar algo que también se dio... Ah, algo que no comentamos en la introducción. Aparte de la unboxing y de la Expo Coleccionistas, en el ámbito internacional se llevó a cabo la Wonderfest. Así es. La versión de verano. Entonces, pues ahí Tello nos va a platicar qué es lo que se dejó, de lo que más llamó la atención, de lo que se dejó ver ahí en la Wonderfest. Pues hicieron mucho repollo de lo que se vio en la San Diego Comic Con, pero lo que nos llamó mucho la atención y que apareció el sábado en la noche aquí, ya cuando nos enteramos, fue las dos siguientes figuras de Amazing Yamaguchi. Uno es el Magneto, que primero nos sorprendió mucho que fuera este personaje, porque se estaban yendo por personajes más populares. Para mí Magneto es popular, pero no sé si me voy a entender, como con los que están en boga siempre. Sí, no es top. Deadpool, Deadpool Wenias, ¿sí? Y bueno, pues nos sorprendieron con un Magneto que se veía muy padre del prototipo, pero adicional, pues nos anunciaron otra figura que va a ser el Capitán América, que es el siguiente en salir. Seguramente este ya saldrá hasta el siguiente año, el Capitán América. Y bueno, del que hay que rescatar bastantes cosas es el Magneto, ¿no? Es una figura que ya salió un poquito más cara que las anteriores, pero me imagino que es porque la capa y por todos los accesorios que trae, pues ya lo hacen tener un empaque mucho más grande, ¿no? A pesar de que el Venom era bastante robusto como figura. Sin embargo, este Magneto, pues se ve muy bien y además tiene como la particularidad de que es una figura que va a tener imán, ¿no? Ahí le ponen unas fotos que ya salieron en las oficiales. Ponen cómo está deteniendo un montón de clips. Seguramente los japoneses lo tendrán en sus escritorios de trabajo. Y bueno, en una de esas hasta se puede poner en refrigerador, ¿no? La figura ya está en preventa en las tiendas japonesas. También aquí en algunos grupos de Facebook he visto que la tienen en preventa. Y me sorprende que no le estén ganando tanto, tanto como al Deadpool le trataron de ganar. No sé si no es tan negocio esta línea, pero bueno, la verdad es que es una de las líneas consentidas fuera de Mattel y Hasbro que tenemos aquí en Magius Initiative. Y pues al menos nosotros tres ya hicimos el preorden del mismo. No sé qué les parece este Magneto. Pues a mí me gustó mucho. El prototipo, pues ahora sí que es totalmente el modelo de Jim Lee. Está totalmente basado en los cómics de X-Men. Ahora sí que totalmente noventero. Y después también pues con... Que a su vez creo que los diseños de los juegos de Marvel contra Capcom se basaron en la parte de Jim Lee también. Entonces, pues sí, a mí me gustó. Me gustó los accesorios que tienen. Y pues ahora sí que es a esperar. Nada más ahí haciendo una corrección, Tello. El precio se mantiene y está un poquito por debajo del Deadpool, del Venom. Aquí lo que sí se han mantenido los Yamaguchi es que como que sí le van aumentando de precio debido al tipo... Me imagino que al tipo de material o a la cantidad o al volumen de la figura. Entonces, el Venom se mantiene como el más caro. Y el Magneto está en precios entre lo que se han mantenido los primeros. Spider-Man, Gwen y el Deadpool. Está, digamos, el Magneto está en 13 precio. Y el más alto que es Deadpool. Pero ahí se va manteniendo. Y pues sí, ahora sí que es una compra segura. El Capitán América no me convence del todo. Pero bueno, pues a ver cómo se ve ya después en fotos más de prototipo. Ya que se ve un poco más la articulación, más detalles o las fotos oficiales. A ver qué tal se ve. Sí, a mí... Sí, decía... Ah, perdón. Sí, yo lo que vi en redes sociales es que sí, las dos figuras levantaron bastante polémica por lo robustos, digamos, o gordos que se ven. Sobre todo el Capitán América. El Magneto lo tiene más en las piernas. O sea, se ve muy, muy, muy piernón. Y también hay una foto donde está como inclinado. Bueno, como de una forma muy, muy... No sé cómo decirlo. Inclinado hacia atrás, su cuerpo. Y las piernas hacia adelante. Como dando el llegue. Y ahí se ve demasiado piernón. Esa toma yo creo que le da un efecto todavía un poco más robusto. Yo creo que sí va a estar más o menos con las proporciones en las piernas algo elevadas. Pero no creo que tanto como en esa foto que se ve ahí. Y también otra cosa que puede que le suba el precio es que esta es la única de todas las que han salido. Que tiene el efecto este de que se le mueven los ojos. Que le puedes mover los ojos quitándole la cara y moviéndole ahí con un pernito. Entonces eso yo creo que también le sube un poco el precio. Y eso es a mí lo único que no me gusta de la figura. Eso de los ojos es un buen gimmick. Pero creo que no ayuda tanto como pareciera. Yo prefiero que la figura ya venga con los ojos bien fijos. Porque uno cuando los anda moviendo siempre lo termina dejando un poquito visco. Además de que le quita un poco de detalle. Por tener esa funcionalidad le quita un poco ahí de detalle. A lo mejor lo vamos a terminar poniendo con los ojos en blanco. Para que se vea un poco más amenazante yo creo. Porque luego las fotos de los close ups de la cara sí no me gustó tanto ese detalle de los ojos. Y el Capitán América sí definitivamente no lo voy a comprar. A lo mejor si fuera el clásico sí lo compraría para ponerlo en Marvel contra Capcom. Pero como no lo es y ya tengo varios Capitán América y de hecho me quiero deshacer de varios que tengo. Mejor no lo voy a comprar de entrada. Me voy a quedar con el Capitán Lobito como mi Capitán Base digamos. ¿Y qué ibas a decirte? Pues sí. Justamente lo que decías del Capitán la verdad es que creo que ese sí es el primero que levanta mucha polémica. Lo que sí es que yo no sé para qué necesitaríamos un Capitán América tan articulado. Porque nunca lo hemos visto así como no es como Spider-Man o Wolverine. Pero a final de cuentas pues yo creo que si ya en esta línea creo que sí me veré como completista. Y pues sí le entraré al Capitán América. Y a mí me emociona muchísimo el magneto de entrada. Pues como que Hasbro le había dado cierto tratamiento pero no había logrado hacer una figura sólida de magneto. Por ahí el Legends que salió. Es muy caro y a la vez no está tan padre creo yo. Realmente lo que ha sido revuelo de ese magneto es la cabeza que viene para el BAF. Que ese fue después que no sabíamos los planes de Hasbro. Pero bueno creo yo que para mí sí va a ser el magneto definitivo en escala de 6 pulgadas. Se va a ver bastante bien con algunas poses por ahí poniéndolo como si le quitara el adamantium al Wolverine. Que viene también de esta línea que ya saldrá en octubre. Sí y yo por ejemplo lo que estuve leyendo en algunos comentarios. No recuerdo si fue en los comentarios dentro de la página. O en comentarios de las publicaciones que compartimos en otras páginas. Pero no sé después se ve como que hay fans pero bien empedernidos de Marvel Legends. Me llamó la atención y es el que más recuerdo. Uno que comentó ¿de qué sirve que se vea tan chingón si va a estar chaparro? Y tú dices ok. El de Marvel Legends es chaparro justamente el magneto. No y además creo que se han mantenido. Si te vas en la misma línea pues sería. O sea no tiene por qué estar a la escala de Legends. No y además creo que todos los Revoltec hasta ahorita han estado pues si no igual que con su contraparte Marvel Legends. Sí a lo mejor no sé uno o dos centímetros. No un centímetro arriba o abajo de su contraparte. Por ejemplo el Spider-Man creo que está un poquito más chaparro que el Pizza. Pero el Deadpool creo que sí está igual que el Marvel Legends. La Gwen creo que está más alta que la Marvel Legends. El Venom bueno es decir dependiendo de la versión que uno hable. Pero por lo menos sí está más chaparro que la última versión de Venom de Marvel Legends. Entonces sí a lo mejor está un centímetro. Pero pues un centímetro no creo que se vaya a apreciar así como decir. No y la verdad es que lucen muy bien. O sea en el display con las figuras de seispudas lucen muy bien. También el Spider-Man se ve bastante bien con la Mary Jane también. Yo ya le puse ella. Ella no está casada con un Legends. Está con un Revoltec. Es de Alcurnia. La verdad es que la línea es muy padre. Y si nos empiezan a dar este tipo de personajes fuera de los que están en el MCU en versión cómic. O sea la verdad es que creo que se avecina pronto un Iron Man. Sería como la lógica. Pero pues si de repente llegan a soltar este tipo de villanos. Pues podemos pensar en un Doctor Doom o algo así. Y ojalá sea un Doom. Que me dé muchas ganas de un Doctor Doom. Sí. Sí la verdad es que se ve bastante bien ese Magneto. Y bueno pues para cerrar las noticias Héctor. Va a dar su acostumbrada sección de qué sale este mes ¿no? Sí. Antes de pasar a la sección de qué sale en el mes. Solamente ahorita un News Flash. Ya acaban de sacar fotos oficiales del Spider-Man Homecoming de Figuarts. Y ya hay fecha para la pre-venta. Empieza el día 10 de agosto. Pasado mañana empieza ya la pre-venta oficial. Como son exclusivos. Bueno van a salir en dos versiones. Va a salir solamente la versión del Homemade Suit. El traje casero. De manera individual. El pijama. El pijama. Ajá. Y va a salir un paquete con el pijama. El pijama a mí. Y el Iron Man. Este paquete. Bueno las dos versiones son exclusivas. Pero pues creo que al parecer no han anunciado. Que el Mark 47 es el que sale en Homecoming. De Iron Man lo vayan a vender de manera individual. Entonces ahí hay dos opciones. Ya hay fotos oficiales. Las vamos a postear en un rato más en Maxi Initiative. Y la pre-venta empieza el próximo jueves. El próximo 10 de agosto. Y también quería mencionar dos puntos que escuché el podcast anterior. Se me había pasado comentarles. Y hubo dos puntos que se les escaparon. Primero cuando hablaron de las Ghostbusters del Diamond Select. Anunciaron que las últimas. Bueno las próximas últimas. No sé cómo llamarle. Dos waves. Dedicadas a Ghostbusters. Van a estar basados en las caricaturas. Van a estar basados en los diseños de las caricaturas de real Ghostbusters. Entonces se dice que no van a ser totalmente las figuras totalmente caricaturescas, animadas. Pero que van a tener un toque de realismo. Pero van a estar basadas finalmente en la caricatura de The Real Ghostbusters. Me acordé y se me olvidó. Esas van a estar buenas. Esas yo creo que sí van a estar buscadas. Sí, me acordé cuando estuviste entrevistando a los chicos del club de fans de Cazafantasmas. Allí en la unboxing. Me acordé, pero como tenía yo la cámara en mano. Dije ahorita les comento. Pero igual se me olvidó en ese mismo momento. Hasta ahorita que estaba revisando de lo que íbamos a hablar. Me acordé. Entonces ahí como anuncio. No se ve mucha difusión. Pero las dos últimas waves de Diamonds Eléxtricas a Fantasmas. Van a estar basados en The Real Ghostbusters. Esa es una. Y la otra noticia. O otra nota que se me olvidó comentarles. Es de que NECA. En la Toy Fair. Ahí por febrero. A principios de año. Se anunciaron. Y creo que fue de lo más vistoso. Lo que más llamó la atención de NECA en ese entonces. Los packs de DC. Contra Dark Horse. Que tenía Batman contra Predator. Batman contra Aliens. Superman contra Aliens. Me parece que era. Estos packs habían llamado mucho la atención. Y en la San Diego Cómico. Anunciaron que. Están casi casi cancelados. Por un asunto de licencias. Están tratando de sacarlos adelante. Pero la gente de NECA. No se ve muy confiada. Van a tratar. Pero por cuestiones de licencia. Por lo menos se van a retrasar. Y es muy probable que nunca vayan a salir a la luz. Sí de hecho esos packs. Yo sí. O sea ya. Sabía que es por estas fechas. Creo que en julio salía el primero. Y no. Sí. Ni sus luces. Entonces. Y no los volvieron a exhibir ni nada. Ahora sí que saca el pack NECA. Sí. Y esa noticia la vi. Me parece que fue el Pixel Dan. No recuerdo con quién le vi la entrevista. Porque tampoco lo vi publicado en alguna nota como tal. Si no solamente en esa entrevista. Comentan que. Que pues eso. Que. Problemas de licencia. Pues. En el mejor de los casos. Se van a retrasar los. Los packs. Yo ahí quería el Armor Batman. Que era el tercer pack. Batman contra Depredador. Entonces. Ese es el que quería. Pero. Y se ve todo padre. Sí. Bueno. Entonces esas son las. Y quién venía con el Alien. El Alien. Venía un Batman. Con un Alien. Este. Joker. Que estaba muy feo. La verdad. Era blanco. Y con su sonrisita. No. No estaba. Ajá. Y ahí venía un Alien. Con Superman también. Y ese sería. Un Alien normal. Normal. Exacto. Con un Superman. Que se veía bastante bien. Entonces. Pues esos. Tres packs. Pelation. Con esos tres packs. Entonces. Son las noticias. De las que. Me acordé. Y ya ahora. Entrando a lo que entra en. Lo que va a salir. O ha salido. En agosto. Ahí para que tomen sus previsiones. Con. Y preparar. La cartera. Si es que los preordenaron. En páginas japonesas. El 5 de este mes. La semana pasada. Salieron los efectos. De. Figure Rise. David. Tú. Recién. Ya se los. Los efectos. De. De relámpago. Ajá. Salieron los efectos. De explosiones. Sí. Ya lo. Ya lo. Ya lo. Ya lo pedí ahí con Tello. En uno de explosión. El naranja. Que viene como. Naranja y morado. Que son. La explosión. El destello. El destello de la explosión. Con. Como. Piedras. ¿No? También ahí. Como. Volando. Sí. También. Como escombros. Entonces. Esa es la. Salió. Y el 5. El 10. De este. Salen. Dos nuevos. Panoramation. Y creo que. Ya con esto. Se acercan. Cada vez más. A cumplir los. Por lo menos. Los 5 de bronce. Que no han anunciado. El. El. Sale. Andrómeda. Y sale. Pisces. Entonces. Seguramente. Los próximos. Anunciar. Serán. Camus. Y. Y. Entonces. Pero todavía no. El 10. Apenas. Entonces. Andrómeda. El 11. Spider-Man. El. Spider-Man. The Homecoming. Ya. Pues. También. Aquí. Esperándolo. Y. Pues. Para hacer. La. La reseña. En cuanto. En cuanto. Nos lleguen. A ver. Qué tan. Qué tan. Está. Por ahí. Yo había visto. En. 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 Cyber Gundam. Que también. Iban a vender. En Japón. Una versión. Con el set. De. De la versión americana. Con el set. Del. Del muro. Pero. Estuve buscando. En. Todas las tiendas. Pues. No encontré. No. No me encontré. No sé a qué se refería la. La. La nota esta. Pero entonces. El 11 sale. El. El. Homecoming. El Spider-Man Homecoming. En alguna mala. Alguna equivocación. Seguramente. De redacción. Pues. Tal vez. Pues. Si. Si. Lo estaban publicando. Ahí. Cyber Gundam. Con. 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 Si. La. La fecha. Y con el precio. En. En. No. No sé. En. En. A qué. Sobre. Qué. Iba la. 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 Pero bueno. Lo que nosotros ordenamos. Fueron las versiones. Sencillas. En. Amazon México. Está programado. Aunque ya se han estado viendo. En algunos juguetivis. Y me parece que es la única tienda. Donde los han tenido. Pero Amazon México. Tiene programado. Para el 20 de este mes. La wave de. De. Marvel Knights. Ahorita solamente. Tienen disponible. En preorden. El Punisher. Y el Daredevil. Me imagino que hasta el mero día. Van a soltar los. Los otros. Pero pues. Como comentaba. No. Ya en. Juguetivis. Y. Creo que en las tiendas. En las jugueterías. Julio Cepeda. Ya se han visto. Pues toda la wave completa. Y que pasó justo. Lo que. Lo que dijimos. En Face. Perdón Héctor. Que la wave de Spider-Man. Pues no iba a estar. En las tiendas. ¿No? Tan surtida. Pues hasta el momento. No. Y ahora. Sí que se ve difícil. Que. Que llegue. Que llegue tan. Tan así. Porque por ejemplo. La wave 2. De Guardianes de la Galaxia. Tampoco yo la he visto. En tiendas. Las he visto en Amazon. En punto com. En. En Walmart. En Mercado Libre. Pero. En el Palacio. En tiendas físicas. En sí las ha. Sí. Sí las ha habido. En tiendas físicas. Sí las ha habido. Sanman Mojica. Sanman. El. El. Nuestro compañero Sanman. Las ha visto en Palacio de Hierro. Ah. Ok. No. No me. Pero nada más. O sea. Ninguna otra cadena. Y hoy. Por ejemplo. Andaba en Liverpool. Yo. Y siguen con stock de. Por ejemplo. Speed Demon. Y todas esas viejas. No. No se ve que vayan a mover. Así que. Sí. Aplíquense por Amazon. Todas esas viejas. O todas esas viejas. Viejas figuras. O figuras de viejas. Ok. No entendí que quiso decirte. Si era Misty. Misty Knight. White Tiger. O si eran otras. Pasemos al siguiente mejor. Ok. El. El 25. Sal. Creo que. No sé si alguno de ustedes. O solamente. Este. Gradó. Los pidió. El 25. Salen los. SHF de Street Fighter. El Rashid y la Kami. Por ahí ya. Se vieron algunos previews. De. De estas dos figuras. Y creo que la Kami. Desilusionó. Desilusionó mucho. ¿No? Y como. Como se ve. Estéticamente. La. La figura. O como. Como la vieron ustedes. En el. Sí. No recuerdo. Las fotos de los. De los reviews. Que sacaron. Sí. No. La verdad. Su. Su atributo número uno. Que es. Ya sabemos cuál. No. No. No les quedó bien. Esa articulación. Como que. Se cortó en donde no debía. Tenía que haberse cortado un poco más. Más abajo. O a lo mejor. Traer el repuesto. Traer dos. O hacerla como la Harley Quinn. ¿No? No. Y creo que la Chun-Li. Según lo que viene. La reseña del graduado. Está diferente ahí. Esa. Esa escultura. Digo. Las. Las partes de atrás de las rodillas. Así. No. Tampoco se pueden perdonar. Esas. Las dos las tienen. Es una bola ahí. Que tampoco se ve. Se ve tan bien. Pero. La Chun-Li. Sí me parece que está. Que está mucho mejor. En ese aspecto. Y a la Cammy. Pues no. No me dieron ganas de. De comprarla. El graduado. Si la pidió. Pero creo que la va a vender. Y al Rashid. No. Nadie lo pidió. Ese. Ese personaje. Como. Como es nuevo. Pues no. No lo tenemos. Tanto. Cariño. El precio. Pues. Sale en el 25. El 26. Creo que. David. No sé. Si a ti te interesa. Ahorita que empezaste con los. Los Mega Man. Sale el 26. El. Rockman X. El Mega Man X. De. NX Edge. Sí. Ya está. Igual. Ahí. En Tello Toys. Igual. Sale el 26. Entonces. Ahí a finales de. A finales de. Este. De mes. El 27. Creo que este sí. Nadie lo peló. A mí me llamó muy la atención. Del diseño. Del magneto. Play Archives. Pero. No. No soy fan de. De esa línea. Solamente tengo. Está muy padre. Pero. A mí se me pasaron las ganas. El diseño está muy chido. Pero. Ese tipo de figuras. Como que. El único que tengo. No he tenido problemas con él. Pero sí ha habido mucho que. Personajes con capas. Y son muy delicados. Este. El material que usan. No es como. Muy. No sé si llamarlo. Frágil. Pero sí da esa sensación. De fragilidad. Del material. No sé si en realidad lo sea. Pero sí da la sensación. Yo tengo una. Yo nada más tengo un Batman. De hecho. Esa línea. Cuando la. Cuando salió. Yo. Como que. Empecé a ver sus licencias. Y dije. Ah. Pues esta. Esta línea. Está buena. Para. Para irme armando. De todas las licencias. Que. Que me gustan. En una misma. Escala. No. Y línea. Ajá. Entonces compré. Eh. Solid Snake. Y el Batman de. De Arkham. De Arkham Asylum. Del primer juego. Y este. Y. Lo primero que vi. Es que no eran del mismo tamaño. O sea. Tenían diferente. Completamente diferente. La. La escala. Y el. Solid Snake. Estaba mucho más grande. Eh. Entonces lo que hice con el Snake. Pues dije. No. Esta figura está muy grande. La. Lo vendí luego. De hecho esa figura se. Se encareció bastante. Pero pues ya. Yo la vendí más o menos. A precio. Y me quedé el Batman. El Batman si lo tengo todavía. Si me gusta. Si está un poco frágil. No tan frágil como un NECA. El NECA es. Es lo que yo considero más frágil. De todo el mundo. O tal vez. Algunas de. De DC Collectibles. No le ha pasado nada al Batman que tengo. Y ahí sigue todo. Todo bien. Tampoco tiene tantos accesorios. Tiene más accesorios. Un. Un. O. O un Revoltek. Entonces. Pues no. De ahí me. Me desencanté completamente de la línea. Habían anunciado los de Street Fighter. Que también era. Era mi siguiente paso. Y pues ya no compré nada. Hay muchos de Metal Gear. Que también me hubieran. Podido. Interesar. De otras. De otros juegos. Como el. El Liquid. El Liquid Snake. Pero. Y el Revolver Ocelot. Pero ya. O sea. No. Ya no me gustaron. En absoluto. Y ya de ahí. Desde ahí. Todas las de Player Sky. Las. Las. Ignoro ahí. Rotundamente. Sus diseños. Japoneses. De Variant. Que han sacado. Algunos me han gustado. El. El Black Panther. Que. Que anunciaron recientemente. Medio. Me gustó. Este. Wolverine. Si no me gusta para nada. Magneto. Si. Si me gustó un poco. Y este. Este. Y cuál fue el que dijiste ahorita. ¿Cómo? El Magneto. El Magneto. Sí. Ese sí me gustó. Más o menos. Entonces. Sí. El diseño. Pero no lo compraría por eso. Son muy caras. Para lo que realmente son. A lo mejor. Si les bajaran la escala. Y la estandarizaran. Ya. Quedaría bien. O por lo menos. Que la estandarizaran. Sí. Eso sí. Los precios. Como que. Sí se elevaron de repente. Yo solo. El único que tengo. Es el. El Vicious. De. Cowboy Bebop. Y. Sí. Digo. No tiene capa. Pero la. La parte de la. De la gabarrina. La parte del traje. Que tiene. La parte baja. Sí se siente. Te digo. No sé si es frágil. Pero sí. En cualquier momento. Siento que se va. A atrozar. Entonces. Este. En ese entonces. Todavía no estaban tan caros. Los. Pero sí. De un tiempo. Para acá. Subieron mucho. Y sí. Como que no. No vale la pena. Para lo que. Para lo que cuesta. Digo. Tendrá sus. ¿Cómo se llama? Sus. Sus fans. Mi hermano es muy fan. De. De los PlayArchives. Pero. No. A mí no. No me. No me latan mucho. Entonces. Ese es el 27. Y ya. Para final de mes. Y no tanto. Con una fecha. Ya. Establecida. Una fecha ya definida. Si no. Solamente lo ponen. Como a finales de mes. Y veo. Lo incluí. Porque veo que. A varios de los magios. Les ha estado dando. La fiebre de figuras. De videojuegos. Y. Figma. Va a sacar. La nave de Darius. Que es. El videojuego este. De disparos. El shooter. De navecitas. En donde el jefe. Uno de los jefes. Es como un pescado. Entonces. Me llamó la atención. El diseño. Pero igual. No lo compraía. Y. Pues. Es para los fans. De videojuegos. Y también. Sin una fecha definida. Está el Mafex. El Darth Vader. La versión de. Rock One. Que al parecer. Corrigieron. Todo lo que ha. Todos los. La la. Lo que. De lo que se han quejado. Los fans. Con todos los Vaders. Que han sacado. Entonces. Este pinta. Para hacerla. La versión definitiva. Del Vader. Para destronar. Al. Al Hasbro. De 40 aniversario. Que ahorita. Al parecer. Es el. El favorito de. De los fans de Vader. Entonces. Muy probablemente. No salga. Para este. Ese. 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 Otra vez. Seguramente. Va a ser la suya. Si va a retrasar. Este. Pues. Los. Su lanzamiento. Para. De. Ese. 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 Otra vez. No. No es todo. Lo que va a salir. Pero es. Todo lo que. Nos llamó la atención. Lo que pensamos. Relevante. De acuerdo a lo que hemos visto. Ahí. El movimiento. Atención. Y si algo. Se nos pasó. Pues también. Por favor. Ahí. Échenos la mano. De incluirlo. En. En los comentarios. Del podcast. Entonces. Pues esas fueron. Las. Las noticias. Y ahora sí. Vamos a entrar. En el. En el tema. Primero vamos a entrar. Con la Expo Coleccionistas. Desafortunadamente. Solamente. Pudo ir Tello. No dieron más. Que un pase de prensa. Entonces. Bueno. Tello fue el elegido. Para. Este. Lanzarse. Al evento. Ahí en el centro. Van. Comer. O Vanamex. City Vanamex. En el lugar. De siempre. Y este. Y después. Platicamos. Ahí sí. En la. En la. Unboxing. Si tuvimos la oportunidad. De ir los tres. Y. Pero bueno. Vamos a empezar. Primero con la. Con la. Expo Coleccionistas. Tello. Rápidamente. Pues sí. Ya tiene. Quince días el evento. Más o menos. Entonces. Pues ya. Tuvo. Tuvo. Su razón de ser. A comparación del año pasado. Debo decir. Que ahora sí. Estuvo un poquito más vestido. El evento. El año pasado también. Fuimos los magios. Por ahí. Hicimos la cobertura. Y. Bueno. Yo fui un día antes. Los packs de la Comic Con. Que antes. Originalmente. Desde hace años. Se conseguían ahí. Pero lo conseguía uno. A través de ciertos revendedores. Y en esta ocasión. Pues. No hubo nada de. Exclusivas de la San Diego Comic Con. El evento. Bueno. Pues. En lugares. Es bonito. Sin embargo. A mí. Es un poco inaccesible. Para llegar a pie. Obviamente. Tienes. En coche. De preferencia. Sobre todo. Si vas a salir con algo que compraste. Y bueno. Les dan. Uno de los salones. Bastante grandes. Que dividieron. Ahora sí. A la mitad. El año pasado. Habían dejado todo el salón completo. Y se veía muy vacío. Ahora se veía un poco más compacto. Sin embargo. Pues. Creo que. La respuesta de la gente. En viernes. Que fue cuando. Tuve la oportunidad de ir. No era la mejor. Había gente. Pero yo creo que. Si habríamos sabido. Unas. Cien personas. Aparte de los vendedores. Como de un espacio de. Era mucho. Ya habían salido muchos de trabajar. La verdad es que a mí. Se me hizo. Se me hacía cara la entrada. Yo si hubiera sido. Por mi propio pie. No hubiera ido. Costaba alrededor de. Costaba 250 pesos. La entrada. Los niños no pagaban. Obviamente. Pero niños de. De un metro o menos. Este. Pero también. Por ahí. Tenían un paquete. Que costaba 350. Y te daban una playera. Que estaba padre. La verdad es que yo sí compré. Nada más tuve que comprar un boleto. El de mi esposa. Que me acompañó. Y aprovechamos. Y compramos la playera. La playera me gustó. Y creo que es lo que más me gustó. Del evento. Dieron. Un póster. Con la playera. Y pues ya. Entrando. Tenían una especie de museo. Que era el mismo museo. Que pusieron. En el evento de Hasbro. Que tuvimos también. Aquí la cobertura en vivo. En Magios Initiative. Que me tocó hacerla. Por eso. Siento que muchas de las piezas. Que presentaron ahí. Eran las mismas. El traje de Darth Vader. Algunas figuras. De Sci-Fi Collections. Que yo creo que deben de ser. De algún fan. Que prestó todo eso. Y tenían impresos. Los carteles de las películas. Fuera de eso. Bueno. Pues entrabas. Y la expo coleccionista. Sí es tal cual. Ir a comprar. ¿No? Sí es este. Un tianguis. De figuras. Y con tianguis. No me estoy refiriendo mal. Es un mercado de figuras. Es a lo que va uno. Sin embargo. Bueno. Pues tienen por ahí. Ahora ellos. Quisieron tratar de. De apostarle un poquito. De tener. Un pequeño artista. Y tenían tres. Tres invitados. Uno de ellos. Este. Había hecho el póster. Que bueno. Pues estaba muy padre el póster. Pero te lo dan. En la mano. Y pues de inmediato. Si no llevas un portafolio. O un porta planos. Pues se te echa a perder. ¿No? Esos pósters. Siento que es más como un gasto. Medio inútil. De parte de las organizaciones. Y no te lo dan. En un buen material. O algo así. ¿No? Este. De ahí. Y bueno. Pues mucho. En esta ocasión. En la Expo Conexionistas. Yo lo que más vi fue. Star Wars. La verdad es que si tratan de mantener. Como ese espíritu. De tratar de vender. Puro de Star Wars. Obviamente. Pues los locatarios. Pues tratan de vender. Marvel Legends. Y también de lo que había mucho. Era The Cars. Que no vi ahora. En la UTC. ¿No? Ahí había mucho The Cars. Entonces. Pues bueno. Para el público. Como mi hijo. Que le gusta lo de The Cars. Pues él salió contento. Porque salió con un carrito. Pero. Pero bueno. Pues para los demás. Eran muchos Star Wars. ¿No? Entonces. Tenían ciertas cosas. Novedosas. Pero que tampoco. Fue como. Como que dijeras. Como. Híjole. Perdimos. Y no vimos. Esta maqueta. O algo así. ¿No? Se ve que apretaron la tuerca. Cuando anunciaron la UTC. Sí se ve que les apretó un poco. Y que a lo mejor. Dudaban que la gente fuera a ir. Sin embargo. Sábado y domingo. Yo vi fotos. Y se veía que sí hubo. Cierta afluencia de personas. Los clubes de fans de Star Wars. Pues son los encargados. De dar mucha vida a este tipo de eventos. En este particular. ¿No? Bueno. A este. Al Expo Coleccionistas. Que por tradición. Parecía que era un evento de Star Wars. Entonces. Pues ellos estaban ahí. Dieron unas. Este. Academias de Jedi. También había un DJ. Que estaba tocando a las cuatro de la tarde. Y no había nadie viéndolo. Había como diez personas. Y estaban sentadas. Que hacía como mezclas de remixes. De las canciones de Star Wars. Y de repente le metía cumbia. O cosas así. Como que eso. Que cae como en lo quiche. Este. Pues realmente. La recorría rápido. ¿No? Una cantidad. De puestos. Respetables. Sin embargo. Ya. Ya se ve que se abrieron de repente. Como a que vendieran lo que sea. ¿No? Había un puesto. De esos que venden como. No sé. Que no son juguetes. Pero son así como de. Compra. Un viaje a Cancún. ¿No? Algo así. Entonces. Esos estaban medio atrás. Era como de. Bueno. Necesitamos vender los espacios. Para poder pagar. ¿No? Este. Entonces. Pues en general. Siento que es repetitivo. No sé si. El evento. Siga funcionando. Como para un encuentro. De Star Wars. Pero. Siento que es más bien. Como lo que antes. Era la emoción. De que llegara a la expulsionista. Por tratar de conseguir. A través de un revendedor. Las exclusivas. De la Comic Con. Que era lo que yo iba. Originalmente siempre. Pues. Se ha perdido. Porque. La UTC. Llegó. Y. Hasbro directamente. Trae las cosas. ¿No? Así que. Ustedes dijeran. Algún juguete. Que yo haya visto. Que dijera. Como wow. Valió la pena. Pues bueno. Directamente. En Hasbro. Fui y compré. La Wave de Spider-Man. Que originalmente. Andaba buscando el Tombstone. Y. Y el Moon Knight. Que yo no había alcanzado. En Walmart en línea. Y compré. Y compré la Wave. La verdad es que. Es una. Una de las ventajas. Las dieron en precio. Del que lo estaba dando Amazon. Y. Un poquito más barato. De lo que salieron. En la preventa de Walmart. Con su cosa del envío. Este. Entonces. Pues Hasbro. Ahí mismo. Platicamos con el encargado. Y nos dijo. Que pues esta Wave de Spider-Man. No iba a llegar tanto. Que solamente la habían llevado. Ahí era como. Medio exclusiva del evento. Sin embargo. No avisaron. O no. Le comunicaron. A la gente de la expo. Que iban a tener eso. De ahí en fuera. Pues tenían toda la mercancía nueva. Que como dijo Héctor. Se ha visto en Mercado Libre. Se ha visto en todos lados. Llevaban. Como de preview. El casco de Star Lord. Pero no lo estaban vendiendo. Nada más lo estaban usando. Los vendedores. Como para lucirlo un poco. Y pues. Yo estuve. Como dos horas. Y traté. De sacarle lo más al evento. Pero. También creo que un evento así. No te debería de. De invitar solamente. A estar caminando. Entre pasillos de venta. Que ahorita vamos a platicar. A lo mejor. De la UTC. En donde bueno. Trataban de poner un museo. Aquí era. O sea. De plano. Caminar cuatro o cinco veces. Los cuatro pasillos de venta. Y se acababa. Entonces. Si tú pones en balanza. Que tu entrada. Te costó más o menos. Lo que te cuesta una figura. Digámoslo. Medianona. Una 375. Por ejemplo. La comanda de precio. O el paquete que traía la playera. Pues. Está como. Como un poco caro. ¿No? Entonces. Creo yo que tiene el mismo efecto. De la Tamashinations. Si hay familias. Que pagan el boleto. Y no van a comprar. Pues se les va a hacer caro. ¿No? Entonces. Creo yo que los eventos. Tienen que empezar a evolucionar. Un poco. Y particularmente. La equipo coleccionista. En ofrecer algo. No nada más decir. Como. Vamos a hacer el bosque Ewok. De Foamy. ¿No? Pues sí. Pero. O sea. A ver. Deja de traer actores. Que eran de la cantina de Java. ¿No? O sea. Apuéstale por traer a. Al Anakin. ¿No? Al Anakin. Al Anakin joven. Bueno. Ese es el esfuerzo. Le intentas ver si quiere venir. ¿No? Pero. Siempre traen como a lo mismo. Entonces. En este caso. Tenían a una Jedi. Que viene muy seguido. A la mole. Y tenían a. A otro actor. No me acuerdo. Quién. Quién era. Quiero que era el. El que es el sirviente de Java. Y pues igual. El viernes a las seis de la tarde. No tenían. Pues. Igual. O sea. A los mismos artistas. No les va a parecer nada atractivo. Venir. A este tipo de. De eventos. ¿No? En general. Yo creo que el evento no es malo. Pero tampoco. Más bien. O sea. Yo fui. Porque iba de prensa. ¿No? Pero creo yo que si no. No hubiera ido. Este. Yo vivo en. En el sur de la ciudad. Me queda bastante lejos. Trasladarme para allá. Pero no. No. No veo como algo. Que diga como. Híjole. Me motiva. ¿No? Que ahorita es lo que vamos a hablar. A lo mejor de la UTC. ¿Cuál era el real. El real motivante de ir a la UTC. Para muchos. ¿No? En este caso. Pues sí. O sea. Siento yo que hay algo que falta. No hace. No hace click. Este. Con. Con algo de este evento. ¿No? Particular. Eh. Está. Está obsoleto. Si me permiten decirlo. Entonces. Yo diría que es eso. Es un evento obsoleto. Es este. Es ir a una. A un. Pues sí. A muchos puestos. Puestos. Y. A ver. ¿Qué encuentras? En la Expo Coleccionistas. No había tanto vintage. Se ve que había mucha gente. Que se guardó también. Muchas cosas como más especializadas. Para la otra. Había muchos puestos que repitieron. Las dos expos. No sé en cuáles haya ido mejor. En venta. Pero sí se ve que hubo algunos. Que. Que ya no le apostaron tanto. A la de acá. ¿No? En la Expo Coleccionistas. Había en. En. En cada pasillo. Al menos. No. En. En dos pas. Locales vacíos. ¿No? Que se ve que sí. A la menor ahora no les alcanzaron. O a comprar. O. O no sé si. Sí. No sé si no se vendieron los espacios. Este. Y hubo cosas como que. O sea. De repente. Llegas y. Yo me acuerdo mucho cuando era chico en. Hubo una Expo Aulet o algo así. Y el primer puesto que entrabas. Era un puesto de ropas. De. Bueno. De. De playeras estas que venden en Suburban y en Walmart. De Star Wars en remate. ¿No? Y el remate es el precio de Walmart. Ok. Ciento. Ciento cincuenta pesos. Ciento cuarenta. Y era lo primero que veías entrando. Entonces. Pues sí. O sea. Está bien que sean esas instalaciones. Yo agradezco que ninguno de los dos eventos. Sean Expo Reforma. La verdad es que Expo Reforma es terrible. Este. Pero bueno. Pues a final de cuentas. Yo sí siento que es un evento. Ya obsoleto. La Expo Coleccionistas. Que creo que a ninguno de los magios. Se invitó a ir. Ya no es atractivo el evento. Per se. Insisto. En viernes es muy vacío para hacer un evento. A lo mejor ya no lo tienes que hacer tres días. Y trato de que la gente se junte lo más que pueda. En sábado y domingo. Pero sí. Un evento con poca afluencia. Además eran vacaciones. Entonces estaban los niños de vacaciones. Y no había tanto niño. Había mucha gente que se ve que trabajaba por ahí. Pasaba con corbata. Y me tocó ver mucha gente que entraba. Salía y con las bolsas. Y vámonos. Tampoco era como un ejercicio de andar caminando. Quedarte un poquito más. No había como esa parte que a lo mejor el AUTC sí la tuvo. Entonces. Pues ahí está la Expo Coleccionistas en su edición 2017. Se supone que ya pusieron que sí iba a seguir habiendo. Ellos siguen como en. Supongo que deben de tener una cierta licencia o algo así. Que ellos pueden usar los personajes de Star Wars para sus pósters. Espero. Espero que no lo estén haciendo como. Porque Darth Vader es de dominio público o algo así. Que no se me podrían sacar esa idea. Pero. Pero sí. Ya no es. No es. No es un evento que. Yo siento que no agrega nada al mundo del coleccionismo. Y. Y pues. Eh. No sé. O sea. Creo que ahora sí. Una semana antes de la AUTC. Creo que fue como tirarse el. El balazo en el pie honestamente. Pero bueno. Eso fue. Ahí ellos anunciaron después. ¿No? La AUTC. Y generalmente. O tradicionalmente. Siempre ha sido. Inmediatamente después de la cómico. ¿No? Si esa es su fecha. Sí. Tradicional. Antes era en septiembre más o menos. Pero. Es que era el único evento antes. ¿No? Cuando. Además lo hacían en el World Trade Center. Y lo hacían en un saloncito arriba. Y ponían que las películas y así. Pero ahora como que ya. O sea. Lo mismo. Lo mismo. Cada año. Y sin tenerlo de las exclusivas. La verdad es que nadie vendió ninguna de las exclusivas. No sé si haya habido alguna. Este. Restricción. Pero nadie tenía ninguna de las exclusivas de la cómico. ¿No? Ni el pack este de A-Force. Ni nada de eso. Entonces. Dice yo. Por ejemplo. Comparándola. Tú. Tú sí has sido. O eres cliente. Casi casi. Y ya regular de la. De la expo coleccionistas. Así viendo. O solamente viendo el expo coleccionistas. Sí. Y se ve que va en declive. O estaba exactamente lo mismo. Solamente que a lo mejor. Teniendo la expectativa de la. De la unboxing. Es por eso que. Subjetivamente. La expo coleccionistas. Te pareció peor este año. Pero. ¿Qué crees que haya sido? Que. Que en realidad. Este. De cayendo. Sigue igual. O fue por la expectativa de la. Del unboxing. No. Yo creo que sí está decayendo. Héctor. Fíjate que. Bueno. Al menos. Yo creo que. Tú y yo lo veríamos. Con. Con ese nivel de. Mira. Por ejemplo. Va a pasar mucho. Como en. Hace. Que. Menos de un mes. Fue una expo de Harry Potter. Que. Que bueno. Ahí. Fui. Porque. Este. Le ayudo a mi esposa. Que tiene. Es igual. En el artista. Artista Lee. Y. Los medios. Vendieron la expo. Como. Con fotos. De los lugares. De adentro. De los estudios universal. De la tierra. De Harry Potter. Entonces. Cuando pasa esto. Y te enseñan así. Y habrá muchas actividades. De Star Wars. Yo sí los he cachado. Que ponen fotos de Disney. De. Donde es lo de Star Wars. ¿No? Entonces. Como que te hacen pensar. De. Por ejemplo. Va a estar. Me acuerdo que el año pasado. Decían. Va a estar el bosque Ewok. ¿No? Y tú decías. A ver qué armaron. Y eran. Sí. Árboles ahí. Como de papel. Este. De. Crepe. ¿No? O cosas así. Y en esta ocasión. Lo de la. La Academia Jedi. Pues era como. Un templete. Que hicieron ahí. Este. Puesto. Y eran los fans. Haciendo eso. ¿No? Entonces. Se dan los fans disfrazados. Es. Es un evento. Que hacen los fans. Yo no sé. Si es para sacar algún dinero. O sí. Pero sí. Creo que deberían de. Yo creo que el esfuerzo. Debe de hacer. Para atraer actores. Más reconocidos. Si Star Wars. No te da para eso. Bueno. Yo creo que México. A través de una distribuidora de cine. Si acabamos de ver. Que acaban de traer a los chicos. Esos de Valerian. ¿No? A los dos. Este. Esta semana en México. Yo creo que podría ser un evento. Donde a lo mejor. Van dos horas. No creo que en la Comic Con. Estén. Sentados todo el fin de semana. Ahí. ¿No? A lo mejor. Vas dos horas. Tres. Ya. La gente realmente. Paga el boleto. Por algo. Que valga la pena. Y pues ya. Es un evento totalmente. De Star Wars. ¿No? Este. Entonces. Yo sí siento. Que les queda muy grande el lugar. Y de repente. Ahí. Yo he leído tus opiniones. Que tenías sobre el unboxing. Y yo creo que esto te parecería. Terrible. Porque dices. Tú eres que de repente. Parecen como más tianguis. ¿No? Y aquí. Pues es un. Es un. Pues sí. Es un bazar de figuras. Este. Con los stands. Un poco más bonitos. Y lo que sí. Es que los precios de la gente. Que. Bueno. Los precios de los vendedores. En la expo. Estaban más caros. Que lo que yo noté. En la UTC. Sí. Y la expo coleccionistas. No es. A cosas que no sean Star Wars. Entonces. Yo siento que. Hay muchos coleccionistas. De midcloth. De band de SH. De. Pues de todas. ¿No? De las que hemos hablado. De las figure sky. De NECA. De muchas cosas japonesas. Y. No han como que permitido. Es más. O sea. Hasta se ve mal. Casi casi que lleves. Como un. Este. Un. Un SH de Star Wars. Yo no veo que nadie venda. Los SH de Star Wars. ¿No? Entonces. Es mucho Hasbro antiguo. Mucho Hasbro. Este. Black Series. Sí. O sea. Sí siento que es un evento. Que necesitan darle una repensada. A lo mejor. Colocarlo en otro. En otra época. En otra. En otro momento del año. Este. Para que no se empalme con el otro. Y sí. Tratar de hacer. Como un evento. Un poquito más de nivel. Es lo que. O sea. Tienes el lugar. Si. Si te están prestando. El Banamex. Que está muy padre. El lugar. O sea. No te mueres de calor. Ni nada de eso. Pero sí creo que puedes. Como. Invertirle un poquito más. Para que valga la. La pena. ¿No? O sea. Te dediques a hacer eventos. Y puedes hacer Fotoportunity. Son cosas así. Pero. O sea. Sí está. Sí está como que. Ya obsoleto. O sea. Ya se ha visto mucho. Sí. Yo. 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 Lo que pienso del evento. Es que. Vive de. De una fama que hizo. Cuando había. Este hueco. En cuanto a. A coleccionismo. El. La mole. En la época que surgió. La expo coleccionistas. Esa sí era un tianguis. Para que veas. La mole. Un tianguis de piratería. Hace unos 10 años. Y ahí fue cuando surgió. La expo coleccionistas. Y agarró el nicho. De Star Wars. O sea. Ese fue su. Su gran. Acierto. Y entonces. Sí vendían de todo. Pero era más. Siempre era el invitado de Star Wars. Y así. Y entonces. En la última que fuimos a cubrir. En diciembre. Chinaski y yo. Pues. Yo. Yo sí vi que. Que la gente que. Que iba. O sea. Chinaski y yo. Estábamos así. De este evento. No nos está gustando. O sea. No. No. No pagaría por venir al evento. O sea. Yo. Yo pagué. Porque igual. Nada más dieron una acreditación. Pero la verdad. No. No. No nos gustó para nada. Lo que estábamos viendo. Estaba muy vacío. Incluso los expositores. Estaban. Algo. Algo enojados. Esa vez. Pero. Entrevistamos a la gente. Y la gente. Ninguna persona. Nos dio ninguna queja. De la convención. Eso. Eso fue lo que nos sorprendió. O sea. Ahí están en. En YouTube. Las entrevistas. Entonces. Yo creo que. Es ese. Es ese objetivo. O sea. Son dos. Dos mercados. Que la expo coleccionista. Ya tiene muy. Muy bien amarrados. Uno es. El coleccionista. Hardcore. De Star Wars. El que. El que dice. Yo lo que quiero es conseguir. Esta figura. No me importa el precio. Sabemos que hay. Ese tipo de. De coleccionistas. Y. Esta vez. Lo que vi. Fue que invitaron. Hay un grupo que se llama. Star Wars. Coleccionistas. Y este grupo. Es el grupo más grande. Al que yo pertenezco. Que solo sea de figuras de acción. Son más de. Más de diez mil personas. Entonces. Los grupos de Marvel Legends. De los que pertenecemos. Alrededor de cinco mil. Seis mil. Este tiene más de diez mil. Entonces. Invitaron a los administradores. De ese grupo. Que generalmente. Hacen videos en vivo. Ellos no tienen página. Pero ahí. Ahí dentro del. Del grupo. Pues sí. Ya son. Reconocidos. Entonces. A ellos. Los invitaron a dar conferencias. Y. Para ese grupo. Yo creo que para esas. Esas personas. Que. Que. Pertenecen ahí. Que. Que son fans de todo eso. Pues fue su. Su fiesta. ¿No? O sea. La fiesta de los fans de Star Wars. A lo mejor. No. No. Les. A lo mejor ahí se reúnen nada más. ¿No? O sea. No hay otra vez. Sí. Se van a reúnen. Ándale. Sí. Sí. Es como una. Más que una. Sí. Como que ahí están. El club de fans. ¿No? Y. Y. Justamente ahora yo tuve la oportunidad. De. De entrevistar a un chico de la legión. Que hicieron su uno. Garrison. México. Y parece ser que hasta entre ellos mismos. No es que haya rivalidad. Ni nada de eso. Pero sí. Es como. Diferente accionar entre grupos de. De Star Wars. Y así. Y. Y. Y bueno. O sea. Lo que pasa es que. Específico de Star Wars. Yo me acuerdo cuando yo estaba. Totalmente metido en 375. Que. Después de. De Star Wars. Que después. Pues acabé vendiendo esa colección. Porque dije. Bueno. Vino. Los de 6 pulgadas. Y así. Este. Es. Es caro. O sea. También así como que llegar. Y. Y decir como tal. Saben que va a ir el fan hardcore. Y pues. Lo venden bien caro. Yo me acuerdo antes. Cuando empezaban las primeras ediciones. Pues sí era así como de. Casi casi me voy a comprar una cosa. Aparte de que no trabajaba. Como ahora. Y así. ¿No? Pero. O sea. Sí veo como más. No sé si estoy cegado un poco. Pero sí veo un poco más de. De tratar de sacar como. El colmillo vendiendo. Ya no somos. Ya no somos ese público. El otro público que iba a decir yo. Son las familias. La gente que. Que no es. No es este aficionada. Tampoco hardcore. Es. Es lo contrario. Lo más casual que puede haber. Es una familia que. Los hijos. Son fans. De Star Wars. Porque el papá es fan. Y este. Pero solamente es fan de las películas. Entonces. No. No. No se va a meter a buscar. Las figuras. A ver cuál es más barata. A ver cuál es más cara. Va a llevar a su familia. A la expo. Como si la llevara. Al cine. Como si la llevara Six Flags. Como de paseo. Van a pasar un día ahí. Les va a comprar una figura. La que más les guste. Y más o menos. Se adecua a sus. A sus. A sus posibilidades económicas. Que puede ser cualquier rango. O sea. Si puede llegar a encontrar algo. No tan caro. Digamos algo de 300 pesos. A lo mejor. Lo podría haber conseguido afuera en 100. Pero se lo puede comprar. Y ahí está. O sea. Y esas familias. Fueron lo que vimos nosotros. El año pasado. Que se iban muy contentos. Decían yo quiero conseguir esto. Entonces el papá. No tiene otra forma de conseguirlo. Porque no se va a meter a investigar. Y a lo mejor. O sea. No todos vamos a ser fans como nosotros. No toda la gente es geek. Entonces hay gente que dice. Pues yo necesito otra figura. Ahí la voy a conseguir. Si la ve. Nunca la va a volver a ver en su vida. Entonces dice. Ahí la compro. Porque es mi oportunidad de comprarla. Entonces yo creo que esos dos. Son los dos públicos que todavía tiene. Y la UTC. A lo mejor la anunciaron un poco tarde. Y a lo mejor todavía no crea fama. Una vez que cree fama. Yo creo que si se la va. La va a consumir completamente. La va. La va a destronar. Pero ahorita. Este año. Pues la fama de la Expo Coleccionistas. Le dio para. Yo creo que su evento tuvo el éxito. A lo mejor mediano. Pero le da para seguir. Sí. No creo que haya sido un fracaso. Esta Expo Coleccionistas. Héctor. Yo creo que se acordará. Por el rumbo que vive. Es la. La evolución. Del lugar. Nada más. De aquelas. Unas que hacían. En Parque Naucali. No sé si te acuerdas. Héctor. De Star Wars. Así. Muchos años. Pues no. Yo. Por acá. Por el norte. Bueno. Por el Estado de México. Tengo. De vivir. Apenas. Ocho años. Entonces. Este. No. No recuerdo. Pero aún así. Yo dejé de ir a eventos. Eventos así. Por parte de. Gracias a Magius Initiative. ¿No? Para ir a curir. Etcétera. Etcétera. Pero yo dejé de ir a este tipo de eventos. Desde las Mesib. Entonces. Este. Ya tiene muchísimo. ¿No? Ya. 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 Ya me habían perdido. Este. Ya había. O. Ya estoy en la. En la etapa. En que. Me. Me. Estresa. Estar viendo tanta gente. Este. Ya no. Como dice David. Ya no soy el público. Entonces. Ahorita. Pues. Estoy regresando. Pues. Más que nada. Por Magius Initiative. Y me da esa impresión. Yo. Me acuerdo. El año pasado. Que. Fuiste tú. Quien compró las exclusivas. De la. De la Comic Con. Que fue el pack de. De Raft. De Marvel Legends. El Obi-Wan. El Obi-Wan de Star Wars. El Kylo. Kylo. Me acuerdo. Que fui por ellos. Ahí al. Al. Al evento. Al día. Al lugar del evento. Y. Pues. Sí. Se veía. Como que. O. Esa impresión. Me dio. Solamente. Por fuera. No. También te preguntaba. Lo que te preguntaba. Por eso. Por eso mismo. ¿No? De que yo dejé de ir a estos. Este tipo de eventos. Y. Expo coleccionistas. Yo nunca me he entrado. Lo más cercano que tuve. Fue. El. El año pasado. Y si esa impresión me daba. No. De que la gente nada más. Este. Va a comprar y se va. ¿No? Entonces. Sí. Que bueno. Va a ser también parte. De lo que. Vamos a estar hablando. Ya de la. Pues vamos a aislarlo. De una vez. Yo creo. Ajá. Y este. Pero. Pues sí. Nada más. Entonces. Lo que te preguntaba. Entonces. Sí. Pues es claro. Que. Necesitan hacer algo. Para. Pues para. Para diferenciarse. ¿No? De lo que ya hay. Porque pues ya finalmente. Poco a poco. Va a haber. O está habiendo. No. No quiero decir saturación. Pero sí. Más oferta de este tipo de eventos. Ya tenemos la mole. Que finalmente. No. No sé ahora. Cómo vaya a ser la. La próxima mole. Creo que es a finales de año. Cómo vaya a ser. En cuestión de este. De las ventas. Si se van a enfocar. Solamente. En. En cómics. Y dejar la parte de coleccionables. Para la. Unboxing. No. No sé. Ahí. Bueno. Ya tenemos. O teníamos. Lo que era la mole. Tenemos lo que. Es la. Fanaticon. Tenemos lo que es. La expo coleccionistas. Y ahora la. La unboxing. La conque. La conque. La conque también. Ya esa se me había pasado. La conque. Entonces. Pues. Pues. No sé si llamarla. Sobre oferta. Pero sí. Vamos a tener más. Más opciones de ir. Entonces. Ojalá que toda esa competencia sirva. Pues. Para que vayan mejorando. Todos. En. En su. En. En lo que les toca. ¿No? O lo que quieran abarcar. Cada uno de los eventos. Que vayan mejorando. Y que pues. Este. Pues. Que finalmente sea para. Para dar mejor. Y mayor oferta. Para los coleccionistas. Acá. Acá en México. Ahora. Otra también. Antes. Perdón. Antes de pasar. A lo que es la. La unboxing. Si quiero comentar. Para que no se. No se preste. A malos entendidos. Vamos a dar nuestras. Nuestras opiniones. Opiniones. Honestas. Y personales. Este. No porque nos hayan dado. Pase de prensa. Vamos a. A. Este. Supongo. O yo. Esperaría. Que la crítica. Va a servir. Para. Para mejorar. A quien. A quien. A quien la quiera tomar. Así como crítica. Constructiva. Entonces. Pues. Este. Pues si no. 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 No creemos. Que nuestras opiniones. Suenan sesgadas. O sean sesgadas. Por ningún tipo de. De razón. Entonces. Pues lo que vamos a decir. Pues es. Nuestra opinión. Y. Y. Dentro de los. De los magios. De los que. La mayoría. Creo que nada más faltó. Graduado. Y. Y. Creo que fueron los únicos que faltaron de los. Ah. Y este. Y. Collector. ¿No? Que no se llama. Más del cincuenta por ciento fuimos. Y dentro de ese cincuenta por ciento. Este. Las opiniones. Pues creo que fueron. Estuvo dividida la opinión. Porque. Lo que les comento. Que. Es nuestra opinión. Nuestra honesta opinión. Lo que nos pareció del. El evento. A lo mejor. Algunos teníamos unas expectativas. Algunos otros tenían otras. Y. Pues eso es lo que va a ser. Las opiniones. Así de diferentes. ¿No? Entonces. David. Te parece. Si empiezas con. Con. Cómo viste el evento. ¿Qué te pareció? Y. Y. A lo mejor. No sé. Si nos llegaran a oír. Porque finalmente. Es. No. No están para. Para saberlo. Todos los que nos escuchan. Pero. Dentro del proceso. Que. Tiene que seguir un medio. Para tener las acreditaciones. Y para que en el futuro. Pueda seguir. Siendo acreditado. Para cubrir eventos. Es. Este. Lo que llaman testigos. Que serían. Digamos. Así. Todo lo que. Exactamente. Testimonios. Pues todo lo que. Se hizo. Respecto al evento. Se le manda. A la gente. Que organiza el evento. Pues para que. Quede testigo. Quede testimonio. De que el evento se cubrió. ¿No? Entonces. Seguramente. Vamos a mandar. El podcast. Como. Como parte de esos testimonios. Y. Pues ojalá. Lo que mencionemos. Las críticas. Y. Sugerencias. Que podamos. Mencionar acá. Pues sirvan para eso. ¿No? Para mejorarlo. Y se tome como tal. Como una crítica. O como una sugerencia. Entonces David. Aviéntate. Sí. Yo creo que mejor. Primero hablamos de lo bueno. Y a lo mejor después lo malo. Para que sea un poco más dinámico. Y no hagamos nuestros monólogos. Tan largas. Y este. Empezar por lo bueno. Y otra cosa. Ya llegó a Chinaski. Vamos a saludarlo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Bien. Aquí en Chinaski. Llegando. Bien. Entonces. Y pues ahora sí vamos a empezar con las opiniones de la unboxing. A mí lo que me gustó mucho fue la parte del museo que hubo ahí en la exposición. Me pareció que lo montaron bien. A lo mejor me hubiera gustado que hubiera estado un poco ahí como dividido del área principal. Pero en general creo que tenía buenas piezas. Bueno, lo que lograron conseguir. La parte de los Hot Toys era muy atractiva. Había exposición vintage y había Hot Toys. Los Hot Toys también eran atractivos a la vista. Pero no sé qué tanto valor tengan como museo. Porque en otras stands como el de Sci-Fi vemos las mismas piezas. Ciertas piezas muy similares. A lo mejor era... Bueno, ahí sabemos que Elías, el organizador, es coleccionista de Hot Toys. Entonces muy seguramente era su colección personal de Hot Toys. Algunas piezas de su colección. Pero pues sí lucían bien. Y la parte vintage lucía bastante bien. ¿Qué me dices Héctor? Que sí, o sea, estoy de acuerdo que se veían bonitos. Pero sí, valor museo no tenían. Quizá algunos... Estoy seguro que a lo mejor alguno de esos es muy raro. A lo mejor uno de esos es el primero que sacaron de ese personaje en específico. Pero pues no sé, a lo mejor de... No sé, por decir algo. No los conté. Pero de 50 Hot Toys caerían, a lo mejor el 10% tenía ese tipo de valor. Entonces, pues a lo mejor nada más con una... Sí, los demás eran comunes. Ajá. Con una vitrina dedicado a esos específicamente. Con una flaquita diciendo, este es el primer Hot Toys que se hizo de Lando Carrishan, por ejemplo. O este Hot Toys es con innovativo... O del bla, bla, bla. Creo que eso hubiera tenido mayor valor. Y a lo mejor las vitrinas que estaban, entre comillas, de relleno, usarlas para otro tipo de cosas. O sea, a lo mejor, no sé, cualquier otro tipo de cosas me hubiera parecido a lo mejor más interesante. Sí, sí, o sea, a mí también me gustó cómo se veían, pero no se me hizo tan relevante. Las otras partes sí me gustaron. También había un display ahí de Wonder Woman que no tengo idea porque lo pusieron. Eran figuras completamente actuales. Entonces yo creo que lo pusieron por aquello del feminismo. Pero no creo que lo hayan puesto por otra cosa. Los Megos que tenían sí estaban muy padres. Algunos bootlegs que te hacen ahí recordar las épocas de la primaria cuando comprabas esas figuras. Todo eso me gustó. Del otro lado de la convención había displays que estuvieran bien montados. Eran de Playmobil, de DinoRiders. Esa me gustó mucho. O sea, a eso le doy mucho más valor que a los Hot Toys. Esos DinoRiders me hicieron recordar mucho también mi infancia y creo, no sé si estaba toda la colección. La verdad no tengo un checklist, no tengo idea cuántas haya. Había muchísimas figuritas, estaban ahí todas formadas. Pero me acuerdo el dinosaurio este grande creo que era Diplodocus, que era un enorme, un dinosaurio muy grande que todos los niños queríamos tener ahí cuando salió, pero pues nadie lo tenía, ¿no? Ahí sí, ese dinosaurio no conocía a nadie que lo tuviera en mi vida. El Brontosaurio sí, que también era de los grandes, pero ese tan grande no. Y también había otros displays de Lego, que también estaban bien montados. Y creo que ya eran todos. Había una parte de un ring de lucha que la verdad no le vi mucho sentido. El piso de venta pues estaba normal, digamos. Yo creo que en una mole eso es lo que hay de venta de figuras. Son más o menos los mismos puestos. Todavía faltarían los stands de cómics para complementar lo que es la mole. Pero sí se vio que los obligaron a vender figuras, ¿no? O a lo mejor ellos mismos dijeron, nada más nos vamos a vender figuras. Porque estaba, por ejemplo, gente de cómics México. Y ellos pues venden, cuando van a una convención de la mole, pues venden cómics y venden figuras. Pero más que nada venden cómics. Y en esta hicieron el puesto completamente de figuras. No le metieron ningún cómic. En cuanto a las ventas... Probablemente les dieron descuento para ser de la mole, ¿verdad? Sí, puede ser. A lo mejor. Sí, a lo mejor les dijeron. O a lo mejor ellos insistieron, ¿no? Porque sí tiene muchas figuras ahí. El local de cómics México dijeron, pues para ver qué sacamos de todo lo que teníamos. Y a lo mejor sí compraron también varias figuras en la Comic-Con. Porque sí, generalmente importan ese tipo de figuras. Eso lo vi bueno. Bueno, también la parte de Hasbro, como no compré, pues no quiero profundizar mucho. Pero lo vi bien. A lo mejor faltó un poco de organización y de orden. Pero bien en que hayan traído las exclusivas. Y en cuanto a los demás precios, he visto quejas de la gente que dicen, es que está muy caro. Eso va a pasar en todas las expos. Y sí hay buenas oportunidades. O sea, sí hay cosas que están a precio. Había puestos de DAM. Que el de eje coleccionables, que tenía los precios de DAM, ¿no? O sea, estaban a buen precio las cosas ahí. Había otros locales que tenían buenos precios. Nada más era cuestión de preguntar. O de a lo mejor rascarle un poco. No es como el rock show. A veces sí hay buenos precios. O sea, no es que todo esté a mal precio, todo esté caro. Pero hay que ir y hay que saber dónde comprar. Y hay que rascarle. Había unos locales muy bien montados que me gustaron mucho. El de Sci-Fi, que digamos es muy común en la mole también. Estaba muy bien montado. El de Decomixado lo hicieron de una forma descubierta, expandida ahí en dos pasillos. Que también se veía bien. Eran puros coleccionables. Hay uno, Necachan o Necochan, que tenía dos vitrinas ahí de puras figuras japonesas. También estaba muy bien. Lucía bastante bien ese stand en cuanto a ventas. Y hacía varias cosas. Y las conferencias no pudimos entrar por tiempo. Entonces, no sé qué tanto estuvieron bien o no. Entramos cinco minutos a una. Estaba relativamente interesante. Pero no pudimos quedarnos. Y a mí me gustó que hubiera bastante gente que estuviera llena la convención. Me pareció que estuvo en general bien organizada. Y los invitados también. Había varios que sí tenían mucha gente. Eso me gustó. Había varios que estaban... Siempre tenían gente. El Shartimos Prime, el del Precio de la Historia. Y el Schweringer, el que esculpió figuras de Star Wars. También, en el poco tiempo que lo vimos que estuvo sentado, tenía gente. Y Eric Sosa, que es mexicano y que hizo... Esculpió estatuas de Cotobuquilla y de State Fighter. Ese siempre tuvo gente. Eso también hizo una muy grata sorpresa. Nos quedamos con las ganas de entrevistarlo. Pero no pudimos porque nunca dejó de tener gente. Entonces, eso me gustó. Me gustó que la gente ahí lo buscara. Porque yo creo que lo investigó antes de ir a la convención. O a lo mejor ya lo conocían de antes. Yo la verdad no lo conocía hasta que lo anunciaron aquí. Pero me parece un gran invitado. Y esos son los puntos buenos que le veo al evento. Excelente. Bueno. Pues, primero que nada, creo que a mí como punto bueno, pues obviamente... Lo de las exclusivas de la Comic Con. Como coleccionista declarado de la línea de Marvel Legends y de Star Wars. Pues para mí eso era como lo excelente. Siempre lo he dicho y es como una forma de decir que yo prefiero pensar que le estoy comprando directamente a la marca que a alguien más. Por ahí a lo mejor no todo el mundo comparte mi punto de vista. Pero bueno, si es de la primera mano, eso para mí es excelente. Otro buen punto. El World Trade Center. Llega a uno de estacionamiento sin problemas. Entonces, pues ya el hecho de que sea el World Trade Center y que además sea el personal que hace la mole, pues me daba como buena espina de que iba a ser un buen evento. Ya con todo lo que han mejorado ellos, ¿no? Porque pues sí, como dice David, desde que íbamos a la mole cuando era otra cosa totalmente diferente. Ahora pues ya es algo diferente, ya es algo totalmente de otro nivel. Bueno, invitados como Gus López, uno de los coleccionistas más importantes que hay para entrevistarlo. La verdad es que fue una buena entrevista la que tuvimos por ahí, que la van a poder ver pronto en nuestro canal de YouTube y en el Facebook. También, pues por ejemplo, conocer de primera mano a estos mexicanos que hacen juguetes, como se llamaban, David, Veneno Toys. La verdad es que igual el hecho de poder entrevistarlos, de conocer gente que está haciendo eso en México, que hayan traído a la chica que hace la línea de Batman, también es como, ¿no? A lo mejor no viven aquí, pero bueno, pues es mexicano y vamos a tratar de darle como el reconocimiento que puede tener que haya estado en el evento. También eso se me hizo interesante. El museo a mí me gustó, todo menos la parte de la Wonder Woman. La verdad es que no entiendo por qué pusieron los juguetes de Mattel ahí. Pero, en fin, yo creo que alguien dijo como, ah, es mi colección, se los voy a llevar y llegó con eso. Ya han de haber dicho, ¿cómo que es esto, no? Este, y bueno, pues también por ahí el hecho de poder estar en un evento de calidad, siento yo, en México. Y que ya, o sea, yo le preguntaba a Gus López, ¿no? En la entrevista le dije, ¿y cómo ves este evento, no? Y él me decía, pues sí, está a la altura de uno de Estados Unidos. Y además, dice, estoy como muy contento de que la gente en México sea tan apasionada para el tema del coleccionismo, ¿no? Entonces, pues bueno, a final de cuentas creo que está surgiendo efecto. No sé si hay cierta moda o qué pase, pero pues está funcionando. Y creo que el evento estuvo a la altura de que hay mejora y mejora, ¿no? También me gustó lo que podría a lo mejor separar un poco, si sería la parte de las conferencias. Más que separar, yo creo que lo que debería de trabajarse un poquito más es el darle, el poner los horarios, ¿no? En la mole hablan y te dicen, ya va a comenzar la firma de autógrafos de tal, ¿no? Entonces a lo mejor estoy diciendo, oigan, pues ya va a empezar cierta conferencia de prensa. Pero eso sí lo escuché, ¿eh? Van a estar tal y tal y tal, los invitamos, ¿no? Ahora creo que nada más iba llegando la gente y se metían y, ah, bueno, pues ya está hablando alguien. Yo al menos no escuché nunca como un anuncio de... Antes de una, cuando faltaban 15 minutos, yo sí escuché... Las conferencias. Y eso mismo pues hace que se escuche como mucho el micrófono, ¿no? Entonces como que sí a lo mejor separarlo un poquito, ¿no? De venta, pues como que no, o sea, si no decidió ir a la conferencia a lo mejor es por algo, ¿no? Otra cosa es que yo he visto muchas tiendas, muchos locatarios que han estado yendo a muchas expos y que ya tratan de al menos vestir más, este, los puestos, ¿no? Ya compran buenos stands, ya se preocupan por darle cierta imagen. Hay otros que no. Por ejemplo, el stand de Don Galli a mí me gustó bastante. La forma en cómo tiene exhibidas las figuras. Ves todo lo que trae y además se lució dando todo a precio dam. La verdad es que no le estaba ganando como a todas las cosas como lo que a lo mejor uno pensaría por querer ganarle al stand. Entonces eso me gustó mucho. La verdad es que poder comprar figuras que yo no encontré en preventa a DAM, pues por ejemplo el Gohan me lo compré ahí porque no lo había podido preordenar y ya ahí estando pues lo compré al precio de la distribuidora, ¿no? Entonces bien, me gustó mucho que hubiera presencia de cosas japonesas, de cosas de los caballeros del Zodíaco, de Dragon Ball, de Ranma. O sea, no nada más se centraron en Hasbro y Star Wars, ¿no? Entonces pues realmente es como gratificante. Y bueno, eso para uno que colecciona de varias líneas y no nada más de las de Hasbro. Y bueno, pues también que le hayan dado la oportunidad a distintos clubes de fans que no nada más sean de Star Wars, es decir, Ghostbusters, también lo de los Dino Riders, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otro club de fans había? El de los He-Man. Que creo que es una línea que mucha gente colecciona y no se le había puesto como nada de caso a lo de He-Man, ¿no? Como que no se le había hecho como nada de difusión o de cosas así en un evento de este estilo. Pues creo que estuvo bien. La verdad es que fue muy bueno en ese aspecto con ellos. Y ahora, como que también no hubo tanta gente disfrazada, yo siento que no hubo tanto. Entonces, como que sí, el organizador dijo desde un principio que eran dos diferentes públicos, tanto el de la Mole como este. Y sí lo creo, sí creo que aquí fue gente que iba realmente a ver qué había de coleccionables. Y yo vi mucho más venta en los puestos en esta UTC que en la Expo Coleccionistas, ¿no? Entonces, bueno, pues es bueno ver que haya derrama económica en coleccionables, ¿no? Eso para mí, la verdad es que fue un evento que me divertí porque además iba con cuates, con ustedes. Entonces, pues creo que eso hace como más llevadero y se la pasa a uno mejor, ¿no? Sí, pues respecto a mi opinión de la UTC, recordemos que pues es la primera edición. Y pues tiene, la verdad que tuvo varios aciertos. Yo creo que la palomita que le pondría o donde sacó el 10 o ahí el sello de bien portado a este muchacho serían obviamente las exclusivas que trajeron de la Sandigo Comic Con. Ya les comentaba ese día, yo creo que causó bastante expectativa esto de las exclusivas. Yo creo que por eso fue que llegó tanta gente el viernes. Entonces, esa sería como la primera palomita. La otra palomita es, y ya lo mencionaban por ahí, fueron lo de las conferencias. Sin embargo, lo que le faltó, bueno, obviamente creo que fue pues más difusión. Porque si ustedes checan ahí como la lista de conferencias, ahí en la página de la UTC, pues había varias interesantes. Y fíjense que yo nunca en las muebles o en otras convenciones casi no asisto a las conferencias. Y ahora después de que fuimos el viernes estuve checando la lista y sí habían varias cosas bien, bien interesantes. Sin embargo, también vi fotos ahí ya en la red, en los grupos de Face, donde es muy poquita la gente que está en las conferencias. Entonces, me parece que fue una palomita por los temas que se estaban comentando en las conferencias. Sin embargo, creo que sí faltó un poco más de difusión en las redes de estas convenciones o de las actividades. Había actividades con clubs que yo no había visto, no sabía que existían. Por ejemplo, Cora comentaba, tenía mucho interés por ver este club de Monster High. Sin embargo, pues también ellos parecían que el viernes no iban tan preparados. Entonces, bueno, hay detallitos, ¿no? Sin embargo, una palomita por esa parte. Respecto al museo también, ya lo comentaban, también recordemos que me parece que después del boom de las películas del universo cinematográfico de Marvel, yo creo que hizo boom esto y mucha gente se empezó a acercar y, oye, yo quiero este muñequito, yo quiero este otro. Y no sabían, ¿no? No sabían bien del tema. Entonces, por ahí vi como parejas con jóvenes, con sus hijos, que como que apenas estaban entrando, tenían curiosidad, se enteraron del evento por alguna parte de la red y asistieron. Entonces, también esa parte, yo creo que el museo, tal vez a nosotros hubo cosas interesantes, cosas que tal vez pensamos que no deberían de estar ahí, quizá. Sin embargo, para el resto de la gente, digamos, que son novatos en esto del tema del coleccionismo, pues yo creo que estuvo bien. O sea, por ejemplo, le platicé a mi hermana lo que había en el Coral. Le enseñé algunas fotografías y me comenté, no, pues sí, estaba muy padre, sí, con ganas de ir. La otra palomita que le doy es el precio. O sea, 100 pesitos por el día sábado, estuvo bien, 150 me parece que eran sábado y domingo. No recuerdo en cuánto estaba el paquete de los tres días, pero bueno, no me parece un precio excesivo, que claro, ya leí algunas cosas ahí donde se quejaban del precio, pero bueno, ya decía David, esto va a ser simple, nadie va a estar satisfecho con eso. Lo que no me gustó, digamos, tanto, las ventas de piso que comentaban, sí no había tantos precios que destacaran en lo económico, por así decirlo, ¿no? Ya igual aquí ya es un comentario tipo Storm, pero pues es la verdad, no, no, algunas personas no van a preparar, no saben cuánto puede costar una exclusiva. Entonces, sí, sí, escuché comentarios ahí dando vueltas, oye, está carísimo. Pero bueno, nosotros sabemos o conocemos algunas piezas que, bueno, se van al cielo en los... ...dónde buscarle, dónde comprarle. Pero bueno, otras palomitas fue el museo este, o la exposición de Edam. Me pareció bien buen tamaño. Le quitaron el cristal este, ¿no? Que estaba como todo manchado, no sé, entonces ya se podían apreciar bien las figuras. Esta fue otra palomita. El castillo de Grayskull también me gustó mucho, así, yo creo que mucha gente se fue a tomar sus fotos ahí. La otra en la parte del stand de Hasbro, donde podías tomar una foto ahí en el este como... ...como blister de Marvel Legends, y ahí un Spidey, ¿no? También me tomé foto, por supuesto, ahí en el stand como de Star Wars, donde estaba un sable de luz. Entonces, sí habían cosas bastante padres. Le faltó también gente disfrazada, los cosplay, o sea, gente que fuera fan de esto y fuera disfrazada. Creo que le faltó. Vi muy poquitas fotos de gente que iba disfrazada. Que más bueno, esto es así como... ...dando lo que se me viene a la mente. El ring se veía bien, pero sí, como mencionaron, no entendí exactamente cuál era la temática. O sea, fue como un poquito de chile mole y pozole. O sea, entendí lo del luchador, porque es una figura, un juguete mexicano, ¿no? Entonces, lo vimos ahí en la entrada, en donde estaba el nombre de la convención. Y ya no verías nada relacionado con esto hasta que llegabas al ring de los luchadores. Entonces, pues sí estaba padre, tomabas la foto y todo, pero no entendí bien exactamente cuál era la temática. El otro acierto, que estuvo muy, muy bien aquí, doble palomita, fue la figura exclusiva. Ya hay diferentes o diversas opiniones de si está padre, no está padre, está bien hecho, no está bien. Bueno, ya estarían como un poquito de más. Sin embargo, es un buen esfuerzo por traer una figura exclusiva de esta convención en su primera edición. Y esperemos que para la siguiente, bueno, a ver qué... Yo creo que ahí tienen ya de plano... Si lo logran en la siguiente, bueno, a grandes rasgos, ahorita es de los puntos buenos que recuerdo de la unboxing. Ok, bueno, yo, mi opinión, yo voy a hablar, a lo mejor no sé, en papel todo sonaba bien, todo lo que estaba, lo voy a mencionar en papel, sonaba bien. Pero bueno, ya cuando empezamos a hablar de otros puntos, pues vamos a, o voy a hacer las aclaraciones. Lo de las exclusivas de Hasbro, pues bien, digo, siempre es bueno tener opciones de compra. Y como comentaba Tello, pues es bueno si no se lo vas a comprar directamente a la marca, que bueno, pues esa es la ilusión que nos hicieron ver. Pero pues sí, a precios competitivos. Y pues bueno, tener acceso casi de manera inmediata de los productos Hasbro, pues me pareció bien, en papel, otra vez. Otra cosa que me pareció bien fue lo que comentaba Chinaski ahorita, lo de la figura exclusiva. Eso le daba un diferenciador, decir que bueno, pues es el evento en donde ya nos olvidamos, por ejemplo, que hasta el momento habían sido playeras, ¿no? Lo que te vendían, pues era la playera exclusiva del evento. Aquí fueron un paso más allá, ahí se fueron a una figura. Igual me pareció bien. El programa de las conferencias igual sonaba, o sonaba, eran temas interesantes, por lo menos a mí me parecían interesantes. Ahí lo que comentábamos dentro del grupo, nuestro grupo interno, varias entrevistas, varias conferencias sonaban muy bien. Igual, por la diferencia de intereses, pues a lo mejor a mí me interesaba una que tenía que ver con licencias. A lo mejor creo que a David le interesaba un bootless, me parece. Esto hablando del viernes, que fue el día que fuimos. Sonaban interesantes, pero pues lo mismo, no pudimos entrar por andar. Persiguiendo, pues tratando de armar notas, armar entrevistas. Eso me pareció bien. ¿Qué otra cosa? ¿El lugar? ¿Quién? Y era una de las preguntas que les tenía a ustedes que han ido a las moles. Cuando empezaron a anunciar, a promocionar el evento, hicieron mucho encaje en que iba a ser un espacio más reducido que el de la mole. Que, bueno, se entendía por qué iba a ser la primera edición, entonces querían como tentar el terreno. Y la pregunta es, ¿sí era más chico que una mole? ¿O era exactamente el mismo espacio que ocupaban cuando hacen la mole? Más pequeño, sí. Ok. Como la mitad, más o menos. Ok. Entonces, y es lo que preguntaba hace rato, ¿no? ¿Qué va a pasar con la mole cuando, pues, de alguna manera me imagino que van a dejar de presentar eventos que presentarían en el unboxing, ¿no? Porque, pues, entonces perdería sentido uno y la otra. Entonces, seguramente a lo mejor la mole se va a ver reducida en espacio porque, pues, van a mover todo lo que de coleccionables se trataba. No, la verdad no creo que pase eso. No le van a negar la entrada a un puesto de figuras, a una tienda de figuras. Y yo creo que ahí los que dictan si van a seguir yendo o no son más bien los locatarios. Y, pues, yo creo que si les ha ido bien, van a seguir yendo. O sea, no creo que lo... Los locatarios. Esa es la palabra clave que, bueno, ya cuando empecemos a hablar de los otros puntos es en donde creo que me voy a clavar más. Pero, pues, sí, para mí, media sector, Héctor, medias, los puntos buenos sonaban bien en papel que vamos a estar hablando porque después no resultó tan así. Bajo mi perspectiva. Entonces, pues, es todo lo que yo tengo que comentar en lo que me pareció bien. No sé, David, como quieras, te vas a la parte... Pues, ahora sí vamos con lo malo y yo creo que ahí sí vamos a poder discutir un poco. Así que si alguien está diciendo algo malo, pues, ahí como que darle un poco de réplica, ¿no? A ver qué comentarios tenemos nosotros y si estamos de acuerdo o a lo mejor si no estamos de acuerdo, pues, ahí sí. Quitarnos un poco la palabra, ¿no? O decir ahorita déjame replicar. Voy a empezar con lo que yo consideré puntos malos. Pues, sí, pudimos entrar a una conferencia unos minutos de Gus López y pues estaba muy vacía. Entonces, un punto malo que yo consideré es la gente, ¿no? Como que a qué quería ir. Quería ir nada más a... Ahí, por ejemplo, David, lo que le comentabas a Tello, lo que Tello no escuchaba rebatir. Yo, digo, a lo mejor igual estaba muy concentrado, muy distraído en lo que estábamos haciendo. Pero yo en ningún momento escuché que vocearan en 10 minutos empieza la conferencia. Sí, exactamente eso, eso yo sí lo escuché. No sé si lo siguieron haciendo continuamente, pero justo cuando estábamos con el Jorge Tobalín preguntándole de las entrevistas al principio de la conferencia, iba a empezar la primera conferencia, de hecho, o la segunda, no me acuerdo. Ahí dijeron, en 15 minutos empieza tal conferencia. O sea, esa voceada que tú mencionas, y ahorita Chinaski me está confirmando. Yo no sé si ya después, porque ahí sí yo también, yo estaba completamente concentrado en lo que estábamos haciendo. Yo, la verdad, ahí ya no escuché. Sí, a lo mejor por andar hablando con esta persona, a lo mejor me distraje y no escuché. Pero sí yo, siendo honestos, yo, otra vez Héctor, nunca, nunca me percaté del voceo. Entonces, pues a lo mejor así le pasó a la otra mitad de las personas, ¿no? A lo mejor unas personas sí alcanzaron a oír y algunas otras personas, pues les fue de paso de noche. O no tenían el interés también, ¿no? O no les interesaba, sí, exacto. Sí, entonces ahí Chinaski, ¿tú también sí la escuchaste continuamente o solo fue una vez o cómo fue? De hecho, así como dijiste, la primera, cuando íbamos ahí con los amigos de Super 7, fue justo cuando escuché la primera. Ajá, sí, fue más o menos ahí. Exactamente, ya posteriormente lo escuché un par de veces más, pero sí como muy lejos. Ahorita justo me empecé a preguntar si no sería nada más el voceo como en esta parte del museo, nada más o cerca de la edad de la conferencia. Porque sí, sí recuerdo que lo escuché un par de veces más, pero igual ya no hice mucho caso, ya ni que anunciaban, pero sí lo escuché como más. Ok, preguntando eso. Pero sí, por lo menos lo escuché tres veces. Ahí el rato que estuvimos, ya después ya estuvimos clavados en otras cosas, pero mínimo lo escuché tres veces. Ok, sí, entonces a lo mejor después ya no lo hicieron tan continuamente, pero sí, sí hubo ese tipo de voceo. Pero esta conferencia que estuvimos, pues no me gustó esa parte de, o sea, nada más estuvimos cinco minutos, pero al ver el PowerPoint que llevaba Gus López, ahí Tello ya no pudo entrar. Pero ese PowerPoint sí parecía un PowerPoint así como de hace 15 años, o sea, no tenía ninguna presentación. O sea, si Tello lo hubiera visto, yo creo que en ese momento se vomita. Era así el texto, así casi, casi Comic Sans, amarillo, fondo negro y con transiciones así de un lado a otro, de las más simples que puede haber. Entonces, no, eso sí no me gustó para nada. O sea, se veía esa presentación casi, casi de finales de los noventas. Entonces, a lo mejor esa parte... Atrapa en el tiempo. Sí, a lo mejor esa parte faltó ese atractivo. Otra cosa que logré ver en vivo en las transmisiones de Facebook, porque ya no nos quedamos, fueron las subastas. Creo que esa sí fue un gran... No, fue un acierto, o sea, fue un gran fiasco. Ahí sí yo lo veo como un fiasco. Las subastas sí fallaron completamente por dos cosas. Una, la selección de artículos no era del todo buena. Y la otra es que tenían precios base, que eran el precio del coleccionable. Entonces, ¿dónde está la parte de la subastas? Si vas a subastar algo, pues, porque sabes que vale. Era más bien querer vender como algunas cosas. Era sacar un stock ahí, tenían una linterna amarilla. O man de Mattel, ¿no? Una Barbie y cosas así, como que dices. Una linterna amarilla de hace 10 años, que el que la quiso comprar, la compró en ese momento de DC Direct. Una estatua de Sideshow de Doom, que no sé si se haya cotizado o no, pero el precio de salida era de 10 mil pesos. Entonces, de esta subasta que logré ver en vivo del viernes, creo que había unos 10 artículos. Los primeros 5 fue así de, ¿quién da tanto a la 1? ¿Quién da tanto a las 2? ¿Quién da tanto a las 3? Nadie daba nada. Entonces, parecía que los que habían entrado a la subasta, que eran como 15 personas que podían pagar. Eran muy poquitos. Ellos, pues, ya sabían qué artículo querían, nada más querían uno. Ya lo habían visto y dijeron, pues, de oferto y a ver si nadie me compite. Y sí, los artículos estos, hubo así como una pequeña puja ahí como de 3 pasos y ya. Entonces, pues, ahí sí faltó que alguien llevara algo realmente cotizado, realmente valioso. Que digas, a lo mejor un artículo hot actual, o sea, muy hot. Que no fuera viejo, porque fuera actual, pero que sí fuera algo que sí la gente se puede pelear. Pero, pues, no, ahí sí les falló mucho. Y, pues, la otra queja que traigo es, en general, de la gente. Las quejas que yo he oído es que los precios estaban muy altos. Entré y me fui y no vi nada y no compré nada y es el peor evento que he visto. No se pusieron a ver lo demás que había en la convención. O sea, el museo, las conferencias, pues, que estaban casi vacías. No vieron los invitados. Están dando el valor. O sea, nada más entran a ver qué compran, ¿no? Sí, o sea, es como pagar por comprar. Pues, tampoco yo lo veo muy bien. O sea, yo no iba a eso. Yo realmente no compré nada y salí satisfecho de la convención. Y vi varios precios interesantes en cosas. Pero aún así, nada más compré una pequeña figura ahí por no dejar que me gustó el artículo y me gustó el concepto de estos Artoys. Y la verdad no se me hicieron caros. Entonces, por eso lo compré. Pero eso no se me hizo muy bueno. Y algo que voy a mencionar en nombre de Javier, y sí tiene mucha razón, es el stand de Super 7, que los mandaron al rincón. Y que estaban ahí todos. Su stand no tenía nada de producción. No tenía ni el nombre, creo que tenía. Nada más estaba, era una mesita ahí que llegaron y lo que traían lo pusieron ahí y un pequeño estante. Y pues era tal vez la tienda más, o sea, la única tienda internacional que venía. Y pues no lució como debería y no pudieron traer las cosas. Ahí yo creo que es parte de los dos. Los organizadores, porque tal vez lo hicieron al vapor, la invitación de ellos. Ellos nos comentaban eso. Y ellos pues no pensaron que a lo mejor fuera la escala tan grande. O a lo mejor sí, no era para ellos posible después de San Diego traer tanta mercancía. Porque a lo mejor ya ni la tienen, a lo mejor ya se les agotó. Entonces, pero sí hubieran podido poner un bonito ahí stand, ¿no? O sea, aunque estuviera vacío, pero que se viera bonito. Y a lo mejor dar algún tipo de plática ahí a la gente que fuera, no sé. Porque nosotros los vimos que estaban ahí aburriendo y que nada más se estaban dedicando como que a cuidar el changarro. Después dieron conferencias que ya no pudimos ver. Y exactamente aquí, a lo mejor algo detrás de las cámaras, ¿no? La gente de Super 7 nos comentaba precisamente que a ellos les avisaron o los invitaron justo ahí en la San Diego Comic-Con. No, aquí otra vez, sí, sí, no quiero que se malinterprete, ¿no? No sé desde cuándo se hayan anunciado. No, ya llevaba más tiempo, ya los habían anunciado. Bueno, vamos a suponer que los anunciaron a principios del mes pasado. Es que, ¿sabes cuál es mi teoría? Que los trajeron como conferencistas. Iban a estar ahí en las mesas con Chartimus, todos ellos. Pero la gente les pidió que trajeran cosas a vender. Tal vez, pero no, no va por ahí el comentario. El comentario va de que, de propia voz, este Brian Flynn nos dijo, a nosotros nos invitaron en San Diego. Dándome a entender, o a mí lo que me dijo fue de que la gente que organizó la unboxing fue a San Diego, me imagino, como público. Y ahí les platicaron, ahí se encontraron con ellos y ahí los invitaron. Y este Brian le dijo, pues, güey, no voy a tener yo material y no voy a mandar lo que tengo de mercancía, no lo voy a mandar yo, no lo voy a mandar a México. Yo me puedo, así no lo dijo, no digo palabras más, palabras menos, pero así no lo dijo a Javier y a mí. Yo puedo presentarme, pero no voy a llevar nada de material. Y entonces fue cuando nos dijo, y la gente que organizó se comprometió de llevar el material de San Diego para acá, México. Pero dices, o sea, si estás, entre comillas, anunciando a alguien que va a ir, haciendo lo que sea. A lo mejor sí estaban pensados para una conferencia, a lo mejor estaban pensando solamente para estar en una mesa como el Shartimus Prime. Este, pero de propia voz de Brian Flynn nos dijo, a mí me invitaron hace dos semanas en la San Diego Cómico. Entonces iba, ahora sí, no sé si quepa el término, iban al chilazo. Entonces, eso, por lo menos a mí, me habla del tipo de organización que fue el evento. Y eso refleja mucho el tipo de organización que estuvo el evento. Pero bueno, eso ya, paréntesis, no sé si quieren comentar algo más sobre esto, pero sí se me hizo lastimero. Fue una lástima como estuvo Super 7. Porque sí estuvo, como si estuvieran vendiendo luchadores de plástico, ¿no? Como comentaba Javier, ni siquiera una manta, ni siquiera, por lo menos ahí los nombres. Una manta, como por ejemplo, le pusieron a Shartimus Prime. Aquí está Shartimus Prime y el logo de la marca. Ni siquiera eso les pusieron. Entonces, todo eso me hace llevar, me hace pensar que lo que nos dijo Brian Flynn tiene mucho de cierto. Pero hay mi paréntesis, ¿no? Ojalá no se tome mal, pero pues ahí está. No sé, alguien más que tenga algo que comentar sobre el tema. Pues, no, o sea, creo que es como a cierto punto como perspectiva de lo que tienes. Yo creo que a final de cuentas no creo que haya sido un evento organizado en dos semanas. Probablemente iban a traer ellos algo y a lo mejor hablaron con un tercero, porque según yo ya los había anunciado desde antes. Sí, ya llevaba tiempo. Y ahí sí un poco parte de... Yo lo veo así, ¿no? Y trabajando a veces en parte en publicidad, en marketing, pues ellos también, pues si venían, no creo que él no tenga una lona en su casa o donde ellos estén en Super 7, ¿no? O sea, digo, yo siento que a final de cuentas, aunque eres invitado y eso, pero procuras darle un poquito de vista a tu marca, ¿no? También cuánto podrían haberle pesado unas 30 playeras que pueda traer, ¿no? O sea, creo yo que en los dos lados pudo haber estado la culpa. También ellos, yo creo que ni siquiera sabían que en México eran conocidos, ¿no? O sea, y eso pasa a cualquier nivel. Es como la primera vez que invitaron a los Foo Fighters que decían, ¿a poco en México nos conocen? Y me dicen, pues claro, o sea, ya no seas bobo y llenaste dos Foro Sol, ¿no? Entonces yo creo que Peca es un poco de ingenuo de, ay, me invitaron hace poco, entonces no voy a hacer como el esfuerzo de hacer algo más, ¿no? Y no me estoy poniendo del lado de nadie. Y creo yo que en esa parte, así como muchos tuvieron tiempo de poder hacer como el stand bonito, pues cada quien ve lo que, pues sus posibilidades, ¿no? Por ejemplo, Veneno Toys está aquí mismo en México y a lo mejor no necesitaban una lona, pero ellos se las arreglaron para que su stand no se viera vacío. Y realmente lo que tenían eran puras figuras de las que ellos habían hecho. Entonces ya llamaba mucho la atención, ¿no? Yo sí te soy honesto, yo sé Super 7 gracias a Magic's Initiative, pero si yo hubiera pasado de largo hubiera pensado que era un puesto que no tenía nada. O sea, que nomás eran tres fuerzas parados. Entonces, pues, como que pasé un poco. Sí, no, no hubiera sabido. ¿Viste? Yo también digo, yo también, igual que tú, de Super 7 me enteré de su existencia por Javier, porque es el que más está empapado en lo que hace. En la línea. Pero no estamos hablando, o sea, sí estamos hablando de Super 7, pero también estamos hablando de la licencia que tiene Super 7. Entonces, no es tampoco cualquier cosa. Digo, igual, a lo mejor yo sí estoy yéndome un poquito más parcial del lado de los expositores, porque sí lo veo así, ¿no? Si a un invitado le pudiste hacer una nota, ¿por qué no a todos? ¿No? Sí, a lo mejor sí fue un error ahí de... Yo sí estoy seguro de que ellos iban a venir como expositores. O sea, bueno, eso estoy prácticamente seguro, porque también él lo escuchó así de que yo no iba a traer venta. Eso nos lo dijo, yo no iba a traer venta. Pero la gente me empezó a preguntar, ¿qué vas a llevar a vender? Entonces ahí, a lo mejor en ese inter de que dijeron, vamos a... queremos vender. Les consiguieron el local que quedaba, que era el peor. Se los dejaron ahí. Y a lo mejor dijeron, pues si tú vas a vender, entonces tú te encargas de vestir tu puesto, en vez de que tengamos la lona como te hubiéramos tenido si hubiera sido un invitado normal. Entonces a lo mejor en ese inter pasó ahí la confusión y ya no pudieron... O sea, no quedaron bien ni de una forma ni de otra. Ahí sí creo que ninguna de las dos partes quedó como bien en esa presencia, ¿no? Pero bueno, pues también... Yo ahí, por ejemplo, también... Siento que él estaba... Probablemente hasta su personalidad, ¿no? No todo el mundo es tan abierto, pero cuando ustedes trataron de entrevistarlo, la primera barrera era el cuate de... Bueno, los tres cuates de la... Sí, esa es otra que la que tenemos. Y sí, o sea, ese lo guardamos. Pero él, por ejemplo, Gus López estaba ahí y él te decía, sí, entrevístame. O sea, entendía como que lo querías entrevistar, ¿no? Y este cuate estaba metido como en su sillita, así como que, o sea, también... O sea, es a lo que voy. O sea, si tú quieres que tu marca sea como una diferencia, pues, o sea, ahí está... Es como el cuate este que hizo el esculpido del río, ¿no? O sea, se dio tiempo de platicar con la gente que iba y todo esto. Y este cuate está ahí sentado y así. O sea, qué bueno que accedió. Y le agradecemos mucho que haya accedido a la entrevista con los magios, pero sí... Sí siento que había como cierta barrera. Yo, si yo hubiera ido solo sin lo de los magios, como que yo a ese están... Lo hubiera pasado desaparecido porque sentí como muchas barreras para que yo pudiera ponerle atención. Así lo pongo, ¿no? En cambio, otros que a lo mejor yo no hubiera puesto atención, pero que me llamó algo la atención, insisto, como el Veneno Toys, pues ya lo ves y dices, ah, está padre, ¿no? O sea, incluso hasta los de jugando... Jugando muñecas o algo así. Todos esos cuates que les dieron su espacio, todo se ve que sí se... Al menos daban flyers, ¿no? Y los de Super 7, o sea, pues tenían ahí como los tres botes de los monitos y eso. O sea, se ve que... De que tenían cosas, pudieron tener cosas, ¿no? A lo mejor esta parte de que lo invitaron hace dos semanas se entendió mal y es porque ellos van y allá invitan a todos los artistas que van a traer para la mole y eso lo dijo justamente en la entrevista, creo, de que estuvimos con la covacha. A lo mejor allá lo conocieron apenas y ya, o sea, fue cuando quedaron de ah, sí, pero ¿y qué voy a ir a hacer allá? Ah, pues es esta expo y tal y tal cosa. Entonces él no tenía previsto como tener material para una siguiente expo dos semanas después, ¿no? Y Gus López lo que decía es que lo difícil para nosotros como invitados que hacen libros, que hacen juguetes, es el envío. Ustedes saben lo que cobran las aerolíneas gringas y las mexicanas por el equipaje y ellos se tienen que arriesgar a mandarlo por cierta paquetería, ver que llegue aquí, quién los recibe y que tengan entonces también de ahí el tema, ¿no? Probablemente, pues sí, la próxima vez que invites a distribuidores o cosas así que no tengan el tamaño de logística de Hasbro, pues sí sería bueno contemplar cómo poder traer la mercancía, ¿no? A veces dijeron, vamos a ahorrarnos todo eso porque luego la aduana también le esclava cosas y lo vimos en la conque, ¿no? Humberto Ramos no la alcanzaron a nadie. Y pues la aduana se los confiscó. Imagínate que hubiera pasado eso con los de Super 7. No, hombre, pues imagínate, hubiera estado terrible para ellos, ¿no? Pero, pues, bueno, ese es mi comentario en ese punto. ¿Algo más, David? Sí, bueno, para hacer el comentario yo espero que se hayan llevado bien los de Super 7, que no se hayan ido con una mala impresión ni tampoco los organizadores y que se logren redimir para el próximo año, ¿no? Y, pues, el último comentario que sería, sería el de la prensa, que ahí sí, este... No sé si somos novatos en prensa. No sé si es nuestra culpa, a lo mejor, por no haber hecho cita al intentar entrevistar, porque en otros eventos no hemos entrevistado tal cual a los invitados, sino que hemos entrevistado a los locatarios y a los fans. Y cuando entrevistamos a un invitado probablemente estaba vacío, que fue en la Expo Coleccionistas pasada. Pero, pues, sí, ahí sí, nosotros intentamos entrevistar a varios invitados y nos ponían trabas la misma gente del staff o el propio invitado y otros no. Otros nos decían directamente, sí, entrevístame, no hay problema, como Gus López y como Irene Matar, que no nos dieron ningún tipo de excusa y nos dijeron, sí, en este momento puede ser la entrevista. También Super 7 no nos puso ningún pero, pero la gente del staff sí lo puso. Entonces, nosotros teníamos que andar cazando al community manager para que nos diera el permiso de hacer la prensa, siendo que los invitados no tenían en ese momento gente. Entonces, eso sí, ahí sí nos nos sentimos así como que no pudimos cubrir todo lo que a lo mejor nos hubiera gustado cubrir en cuanto a entrevistas, no pudimos concretarlas por esas trabas que hubo y pues el acabós fue con Chartimus Prime que ahí sí fue completamente su culpa de que nos dijo que no podía porque le habían dicho que no podía dar ni una entrevista y pues no nos dio la entrevista y vimos que después pues sí dio entrevistas entonces ahí sí fue ahí como que nos sentimos hechos a un lado entonces ahí no sé qué opinen. Ahí yo, por ejemplo, sí entiendo el punto de vista a lo mejor de las dos partes por ejemplo la primera entrevista que quisimos hacer fue la de Super 7 que bueno creo que lo hicimos correcto primero preguntamos al staff que estaba ahí digamos encargado del stand o de alguna manera cuidándolos a ellos atendiéndolos a ellos llegamos con ellos y les preguntamos oye mira queremos hacerle una entrevista ¿se puede? y bueno entiendo en esa parte porque seguramente o no sabía el chico este que las entrevistas de alguna manera estaban libres o tenía la indicación de no darlas o de no de no permitirlas entonces fuimos con este chico y nos le preguntamos oye podemos hacer la entrevista nos dijo este pregúntenle a no me acuerdo el nombre al de Relaciones Públicas Jorge Tobalín es esta persona entonces nos dice ¿sabes qué? pregúntale a esta persona si esta persona te dice sí no hay problema entonces te digo no sé si no sabía o tenía la indicación de que no las no permitiera no pasó nada fuimos con esta persona y nos dijo sin problema esta persona nos dijo sin problema pueden pedir la entrevista a todos menos a los actores de Star Wars nos dio carta abierta a todos o sea ahí fue el problema nos dijo claramente a todos menos a los actores de Star Wars y nos explicó que bueno como son actores a lo mejor ellos tienen cobran las entrevistas o las las acuerdan de alguna manera diferente no sé pero nos dijo claramente pueden entrevistar a todos mientras tanto estén libres si están ocupados pues claro que no les pueden pero mientras estén libres a cualquiera menos a los de Star Wars ok con esa con esa esa información pues nos fuimos a hacer nuestro recorrido a querer hacer entrevistas las hicimos la gran mayoría de las que hicimos las hicimos fuimos con Irene matar sin ningún problema intentamos entrevistar al al escultor mexicano ¿cómo se llama? Eric Sosa Eric Sosa a él no pudimos entrevistarlo porque la gente nunca lo dejó libre lo mismo pasó con el el de Toy Shack el precio de la historia lo mismo pasó con él que nunca lo pudimos ver libre entonces pues igual no quisimos este interferir con lo que estaba haciendo entonces nos acatamos a lo que nos habían dicho llegamos con Sharky Musprime que igual a mi impresión estaba vacío o sea sí tenía dos, tres gentes pero nunca le vi más de dos, tres gentes y aparte había fila y nosotros éramos los últimos hicimos fila y éramos los últimos ahí no había alguien más exactamente hicimos fila no quisimos charolear y diciendo somos prensa sino esperamos nuestro turno y bueno le dijimos yo fui quien lo abordó y le dije ¿sabes qué? mira somos nuestro proyecto en una página de Facebook nos llamamos Marius Initiative nos podrías contestar unas preguntas para nuestro canal de YouTube y ahí fue cuando en esas palabras en esas palabras mágicas de YouTube creo que le cambió el rostro y su esposa me dijo ¿sabes qué? no se puede los organizadores los organizadores nos dijeron que no se podía entonces lo único que puedo hacer es saludarte decir un saludo a la cámara y pues fue lo que le pedimos pero él sí nos dijo que entre comillas el comité organizador no se lo permitía ¿ok? no insistimos y nos fuimos después intentamos entrevistar a ahí siempre se me fue Schrödinger el señor que estuvo involucrado en la parte de los vinters de las primeras figuras de Star Wars y ahí estaba acompañado con una chica no sé si haya sido familiar la chica como traductora o algo así a lo mejor ella muy amable nos dijo ¿sabes qué? no se puede porque solamente se autorizó a un medio hacer la entrevista pero si les dan luz verde otra vez si hablan con los organizadores y los organizadores dicen que sí nosotros estamos en la mejor sí pero ahí nos ahí nos dijo tal cual tiene que venir él a decirnos aquí con ustedes sí no podíamos llevar el recado ni nada ellos lo querían de David Bowles entonces bueno pues fuimos a buscar otra vez a esta persona de las relaciones públicas las relaciones bueno con los invitados me imagino y pues nunca no lo pudimos encontrar ¿no? siempre y aquí uno de los puntos que ojalá lo mejoren no sé si accesible sea la palabra pero pues sí no pudimos encontrarlo y pues la entrevista pues la dejamos pendiente no la pudimos hacer ahora voy a hacer una comparativa porque finalmente es mi único punto de referencia que tengo como dices David de alguna manera sí somos novatos en esto no somos profesionales somos un medio que apenas estamos empezando y queremos aprender con cada uno de los eventos y las comparaciones son odiosas pero pues finalmente es mi único referente que tengo recuerdo muy bien en la en la en la en la fanaticon que igual entramos la gente había poca gente yo intenté entrevistar o le propuse una entrevista a la chica que digamos hacía el par de ¿cómo se llama? David siempre se me olvida de relaciones si Jorge te vale digamos el par de él es bueno si tú eres la de relaciones públicas pues ¿por qué no no me regalas una entrevista? dice no ¿sabes qué? algo mejor te voy a conseguir una entrevista con el mero mero organizador en cosa de no no voy a mentir porque tampoco fue cosa inmediata si no tuvimos que hacer llamadas por teléfono coordinar pero no pasó más de no sé una conferencia a lo mejor o una hora una hora y media cuando ya estábamos entrevistando al digamos al CEO de la de la convención al mero mero de la convención y lo pudimos entrevistar sin ningún problema cosa que no pudimos hacer acá digo a lo mejor otra vez lo que comentaba también te yo las personalidades son diferentes y a lo mejor el organizador de aquí del unboxing no está acostumbrado a que se le pidan entrevistas y platique frente a la cámara no sé pero eso ojalá lo puedan mejorar en ese tipo de apertura hacia voy a llamar los medios porque finalmente fuimos como prensa y dimos el seguimiento y la cobertura como prensa pero pues ojalá puedan mejorar ese tipo de de situaciones ¿no? a lo mejor ser más accesibles a lo mejor planear un poco y bueno no quiero echarle la culpa totalmente a ellos a lo mejor a nosotros también nos faltó mandarles un correo con antelación y decirles ¿sabes qué? de los invitados yo voy a ir el viernes de los invitados que van a estar el viernes me interesaría ver a X, Y, Y, Z cuál qué es la posibilidad de verlo entonces ya llegar al evento y ir directamente sin tener que andar este de bueno dame la tráeme la autorización o tráeme a la persona que me diga que sí este si él te dice que sí conmigo no hay problema entonces nos hubiéramos ahorrado esto todo eso no batada igual a lo mejor nos falló eso pero este pues cuestiones para mejorar tanto de un lado como de otro y pues eso en cuestión de los invitados y en cuestión del manejo de prensa ahorita que me toque el turno voy a comentar algunas otras cosas pero creo que ya me estoy desahogando en varias en varias exactamente y no sé no sé Chinaski y Tello si quieren comentar algo sobre esto desde el prensa pues no sé o sea y tampoco quiero sonar como un payaso en este aspecto yo estuve trabajando en una época en una revista de música y la realidad es que así es en todos lados Héctor tuvo suerte con con la parte de allá de la otra expo y yo creo que fue más bien porque no mucha gente se mostró interesada en aquel evento y cuando pasa eso normalmente eso pasa y hay que agradecérselos muchísimo porque si lo toman en cuenta para si hacen otra edición se van a acordar seguramente de Héctor y en otros lados y más cuando involucras gente un poquito más famosa es peor yo aquí lo que veo un poquito y y y a lo mejor se va a oír como como mal es que o sea le hayan dado tanto poder al al canal este de juegos juguetes y coleccionables y y no es de celos ni nada de eso porque ellos realmente solamente se especializan a veces en bandai y hay muchos más no nada más nosotros hay muchos que ahora están haciendo sus canales o cosas así que se especializan en otras cosas si él era si ellos eran el medio que tenían la exclusiva pues creo que creo que pues bueno o sea si como evento puedes hacer que tus personajes principales a lo mejor por eso Gus Duncan pudo digo Gus López pudo hacer este la entrevista o esta chica de Batman como ellos no eran las cartas fuertes probablemente ellos van a tener las entrevistas cuando no sé pero ya ven que hasta ellos les dieron para abrir los juguetes y todo esto no entonces pues es válido no está tan bien visto que que sean como tan tan exclusivos pero yo yo ahí le pararían no o sea están en su derecho pero pues si busca gente que a lo mejor sepa no por ejemplo la entrevista que hizo Javier y tú de Super 7 a Javier se le ve súper emocionado cuando lo está haciendo cuando está haciendo la entrevista entonces busca a lo mejor buscas con varios bloggers con varios de YouTube de gente que conozca en este caso pues nosotros la entrevista con este Chartimus era para ver qué opinaba de México no somos los grandes fans de él ninguno de los magios creo entonces bueno no hubiera pasado nada pero a lo mejor con por ejemplo el chico del río David lo tenía tenía ganas de entrevistarlo porque tal y tal cosa ah bueno todos los magios van a entrevistar a este cuate y lo suben o sea poco tantos medios hayan sido los que los que hayan pedido su acreditación de prensa para la mole si va un buen de medios y en la mole la verdad es que si eran varios los medios porque cuando llegamos David y yo a registrarnos pues si por lo menos una cartilla si estaba llena de nombres de medios entonces eso sí lo que comentas tú Tello si tiene mucho le doy mucha validez pues ahora sí que cada quien hace las cosas como mejor le parece finalmente bueno en su evento ellos pueden tienen todo el derecho de decidir qué evento digamos va a ser el oficial y qué evento tiene la exclusividad para entrevistar a tal o cual invitado pero pues es no no sé cómo ponerlo pero es la primera vez que haces un evento invitas a prensa según o lo que yo entiendo a lo mejor yo estoy mal el objetivo de invitar a prensa es difundir el evento difundir el evento y que la gente que no fue tenga más ganas sí es publicidad gratis y si restringes el acceso a los invitados que finalmente los invitados en teoría es parte del atractivo del evento si lo restringes y nada más limitas a la difusión de una entrevista a un cierto medio pues te estás dando un tiro en el pie porque te estás limitando en hacer la promoción y hacer la difusión del evento no todo el mundo sigue a ellos no todo el mundo sigue a ellos y no o sea no creo que le hayan estado guardando la entrevista al Reforma es a lo que voy normalmente el Reforma va a tomar las fotos aspectos y anota tal y tal cosa y así pero bueno ese es ese es como mi tema nada más que ojalá que se abran un poco hay más canales no este no nada más ellos y y se los pusieron en varios comentarios mucha gente se los celebró los que son fans de ellos pero si muchos les dijeron oigan estos chavos sobre esta figura pues se ve que no saben tanto sobre G.I.O. bla 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 entonces pues bueno o sea si tratas de de abrirte y ver como o sea quién es o sea a final de cuentas es tan variado todo lo que hay en una expo pues que si tratas de ver como para todos lados que le llegue a la persona indicada ¿no? a lo mejor una dinámica más interesante hubiera sido sabes que si te doy el pase de prensa pero te obligas o te voy a obligar o si lo quieres si quieres el pase de prensa tienes que presentarte por ejemplo el viernes que estuvimos el viernes a las 5 de la tarde porque te voy a dar uno de los packs exclusivos para que hagas la revisión en vivo por ejemplo ¿no? y o sea a lo mejor hacer una dinámica así de que al medio X se le va a dar lo de Marvel a medio Y se le va a dar lo de Transformers a medio Z se le va a dar lo de G.I.O. a medio o sea a lo mejor hubiera sido una dinámica interesante y como dices ¿no? das oportunidad a esa variedad y no limitarte tú mismo yo creo que ahí también tiene que ver con la infraestructura que ya tiene juegos, juguetes y coleccionarios digo ellos son profesionales de esto o sea ellos ya ya le saben ellos ya tenían ahí su tripilla tenían un staff de 10 personas tenían camarógrafos tenían este gente en su stand vendiendo cosas tenían a los a los locutores entonces yo creo que pues esa infraestructura sí pesa yo creo que ellos la pusieron para su se hicieron su cobertura y aparte tuvieron los unboxing en vivo yo creo que ellos pusieron esta esta infraestructura y pues eso eso pesa bastante o sea nosotros no podíamos poner esa infraestructura por ejemplo y no nos la iban a prestar los juegos, juguetes y coleccionables las tendría que poner el evento y pues ahí ya les cuesta un poco más pero exacto o sea es a lo que voy que el mismo evento te ponga no ponte la cámara la cámara a lo mejor no pero a lo mejor sí la mesa en donde tú puedas hacer tu logo del evento porque otra vez no es por nada más querer ver las cosas malas ahí en el espacio en donde estaban haciendo los videos los chavos estos de juguetes coleccionables no sé si ese espacio haya estado de un inicio pensado para eso pero a eso de las 3 de la tarde a lo que voy a eso de las 3, 4 de la tarde le están poniendo los logos a los a las mamparas el mismo día de tu evento a las 4 de la tarde le estás poniendo logos para que salgan en videos o sea a lo que voy sí estoy seguro que todo eso estaba planeado porque ya venía en las actividades pero no sé si a lo mejor lo iban a hacer en su stand y a lo mejor no 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 lo quisieron mover ahí y ahí fue cuando se hizo de última hora no sé la verdad hubiera sido interesante que hubiera sido interesante decir ok de todos los eventos que tienen pues un evento un medio se va a comprometer a hacer el review o el unboxing de tal de tal aparato y lo va a hacer de manera directa y bueno pues lo va a hacer aquí haciendo pues difundiendo el evento yo creo hubiera sido interesante ¿qué comentaba Chinaski? bueno pues ahí les voy a comentar lo que pienso en esta parte de prensa bueno nosotros somos un medio que apenas vamos a hacer un año o sea vamos vamos bien la verdad es que vamos muy bien pero sí ya lo decía Tello o sea esto de la prensa es así en todos lados yo creo que si hemos corrido con suerte anteriormente pues ha sido eso ¿no? la buena suerte de principiante quizá pero regularmente en algunas partes me parece que sí tiene razón de acuerdo con ustedes yo creo que en este no sé varios youtubers por así decirlo que hacen reseñas o hacen unboxing porque bueno juguetes y coleccionadores no son como la única canal de youtube que hace este tipo de cosas ¿no? nosotros por ahí estamos haciendo nuestros pininos hay otros que tienen bastantes suscriptores que yo creo que igual hubiera sido es una buena idea ¿no? yo creo que por ejemplo se les puede comentar ahí pero me parece que era más fácil que un canal que ya tenía cierto número de suscriptores que ya mucha gente los ubica o que los conoce era como más fácil ¿sabes qué? ahí están estos aviéntate los unboxing las reseñas ahí en los videos en vivo yo creo que lo que obviamente nos falta un poquito más es eso el reconocimiento de la gente ¿no? porque el trabajo pues ahí está ¿no? obviamente de si somos la competencia etcétera etcétera pues sí siempre se van a comentar cosas así ¿no? pero la diferencia es cómo lo haces y el gusto de lo que haces ¿no? entonces ellos tienen una forma nosotros tenemos otra forma incluso entre nosotros mismos tenemos otra forma ¿no? entonces esta parte de lo de la prensa pues yo creo que es la primera edición sin embargo pues ya teniendo en cuenta que tienen detrás toda la toda la experiencia con la mole bueno sí sí me sorprende un poquito que los de staff tuvieran esta indicación de oye no sabes que este no está no pueden hacer la entrevista ¿no? no sé por qué se les dio esa indicación porque pues ellos ya lo comentaron o sea ellos estaban ahí estaban desocupados y están con la disponibilidad para hacerlo entonces bueno no creo que no costaba este nada de trabajo para ellos pero sin embargo también no podíamos como sabes que bueno sí sí pero yo soy prensa etcétera ¿no? así como hacían sacando la charola sin embargo bueno es obvio que esto no sirve como experiencia porque sí obviamente nos falta colmillo y en cuanto tengamos el colmillo nos organizamos ¿sabes qué? porque esta es la primera convención donde estamos varios y yo sé que no se puede que en otras convenciones sea así estaría muy padre que fuera así ¿no? que tengamos nuestro crew por lo menos de seis personas ¿sabes qué? vete por acá pide este permiso etcétera no o sea nos falta un colmillo aunque sí coincido hubiera sido más padre que tuviéramos estas facilidades para entrevistar a las personas que queríamos ¿no? sin embargo bueno les digo esto fue pues nuestra novatada quizá o que nos falta el colmillo ¿no? porque en realidad pues las cosas las hacemos las hacemos bien y pues la prueba ahí está vamos a cumplir un año y pues vamos jalando bastante bien entonces bueno quien quita que para el otro año a nosotros nos dan como ¿saben qué? bueno ustedes van a ser como el canal oficial ¿no? por el gachambear entonces eso estaría muy padre ¿no? entonces me parece que no no vi más prensa lo que sí es que por ejemplo en algunas modales pasadas he visto mucha gente ya lo decía este David es como más onda pop o otros tipos de cosas que se pueden encontrar entonces van muchos chicos que tienen sus canales tienen sus suscriptores son youtubers y están ahí sin más hablando este describiendo lo que están viendo preguntan a algunas personas entonces como que era es más fácil hacer eso por ejemplo nosotros le hemos hecho entrevistar a la gente a locatarios etcétera pero apenas digo esta era como nuestra oportunidad de este tipo de evento de exclusivo para coleccionables donde pues es de nuestro mero mole donde sí sabemos como dicen Javier por ejemplo estaba contento de entrevistar a los amigos de Super 7 entonces pues así ¿no? o sea por ejemplo Colecto pues yo creo que a lo mejor por lo menos se hubiera tomado la foto con Irene ¿no? mínimo y viendo la entrevista pues sí creo que David le echa ganitas está a gusto y ella también se ve a gusto ¿no? no se ve incómoda haciendo contestando las preguntas entonces creo que esta es parte como de nuestro crecimiento ¿no? a lo mejor pues sí le estamos echando un poquito de ranta a esta parte de la prensa pero a mí en mi opinión si nos falta colmillo experiencia ya lo decía pero pues así vamos ya empezamos y no nos vamos a detener en esto seguimos entonces en las siguientes convenciones son la siguiente edición de la unboxing bueno ya vamos a traer más experiencia y ahí vamos a estar ahora sí sí no me quiero imaginar qué 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 tan difícil ha de ser intentar entrevistar a los a los dibujantes en la mole que ya tienen un poco más de fama digamos hay algunos dibujantes bastante rockstars o escritores entonces no no me quiero imaginar yo creo que eso sí ha de ser tampoco te dejan mucho y ya les da tiempo ¿no? sí pero bueno yo creo que ya le dedicamos mucho tiempo a esa parte yo voy a dar una opinión de yo solamente y esto ya ni es con ellos bueno uno sí yo compré mi boleto una semana antes justamente exclusivo y no lo hubo te tenías que formar yo creo que por algo nos estamos aventando a comprar el boleto debería de haber una entrada que nada más para la gente que ya lleva su boleto no está bien que hagas que la gente compre su boleto antes y que los hagas formarse eso es mi opinión o sea creo que por algo estás comprando que lo estás haciendo sin cargo y estás hasta cierto punto ellos están midiendo cómo va el evento creo yo que esa parte a mí fue la que porque además yo lo compré pensando en que a las dos llego sí a lo mejor fui medio ingenuo en pensar que lo de Hasbro no iba a estar lleno pero al menos iba a llegar y no me iba a tener que formar ya con el boleto y te enfrentas a que o sea resulta que te tienes que formar porque y tú ya traes tu boleto antes eso para mí es como un no es falta es un concepto que no está bien manejado ahí la pregunta y el otro es de nada más de acomodo o sea es el stand es lo que estás más anunciando las exclusivas no lo la primera parte es un tapón y además de ese tapón haces que la fila o sea hagan de cuenta estaba hecho un chorizo entonces los que seguían estaban pegados a la pared digamos en segunda fila de la pared entonces cuando tú llegabas tú decías ay pues aquí me clas de que ya estaba formada que ya llevaba un rato entonces había cierto enojo la gente estaba nerviosa porque vieron tanta gente que a la menor si alcanzaron las exclusivas pero de momento el viernes que llegaron o sea había muchísima gente empezaron a decir que ya no iban a atender hasta las 6 de la tarde o sea yo no sé si no creyeron que el viernes iba a ser el día caótico para esa parte pero sí estuvo estuvo pesado eso yo serían mis dos únicos rants de allí en fuera pues a mí me gusta mucho este tipo de eventos los disfruto el domingo parece ser que de comixado remató casi todo lo que llevaba hicieron una venta de 50% de descuento y llevaban buenas cosas quién sabe en cuanto acabaron dando ese set de las tortugas ninjas y ya se les había vendido les hace falta gente que haga unos displays padres para las figuras o al menos unas bases conseguir unas bases para las figuras de repente ves que el hombre araña ya está dos de caerse me gusta el stand con esta parte de tomarte una fotografía en el empaque de la figura y lo que sí es de las conferencias siento yo que y esto no es culpa de la UTC porque ellos lo hicieron siento yo que que la gente no las valoró o sea siento yo que la gente le valió su orbete ajá y vuelvo a lo mismo a la expo coleccionistas visto o sea en esta parte de la UTC vistes muy bien un evento lo haces muy bien haces muy buena comunicación porque la verdad es que la bole tiene muy buen diseño en toda su comunicación en esta parte de la UTC también o sea te esfuerzas tres invitados los hospedas ahí junto al World Trade Center todo está bien y llega el invitado y va a dar su conferencia y pues a la gente le vale le vale madre un poquito entonces yo aquí sí diría como pues qué onda con nosotros y bla bla o sea también a lo mejor nuestra culpa nadie de nosotros dijo ahí esperen me voy a ir a ver la conferencia también pero creo yo que el tema es pues qué tanto importa comprar y qué tanto no importa el contenido en la mole las conferencias se llenan no todas pero sí se llenan cuando un autor o un dibujante va en esa parte sí hay que aplaudirle un poco más a la gente que es como más de cómics porque a los de comprar era o sea de verdad era ir a comprar lo de Hadro y unos se salieron o sea fueron a y ya no le dieron oportunidad más allá de a la expo ¿no? entonces sí o sea creo que por esas actitudes pues nos ganamos que tengamos puro tianguis de repente como dice Héctor ¿no? que la UTC no le va a bajar la calidad a la convención pero la neta es que a la gente le valió sorbete toda la parte de las conferencias pero eso a lo mejor es entendible Teyo y ahorita para empezar para redondear el comentario a lo mejor el viernes sí se vio mucho eso de gente que entró compró y se fue porque ahorita que yo estaba editando el video de la entrevista en la cola de Hasbro había por lo menos una persona una o dos personas que claramente llegan ¿no? yo me escapé del trabajo para formarme entonces a lo mejor mucha gente que fue el viernes iba en ese plan ir a comprar asegurar e irse y a lo mejor al día siguiente ya entrar a la expo y darse un recorrido ya como Dios manda quiero pensar ¿no? porque también lo que he oído nosotros nada más otra vez fuimos nada más el viernes he oído que el viernes fue el día de más gente ¿no? entonces que es entendible por la paranoia que hubo con todas las exclusivas de Hasbro pero eso de alguna manera sí lo entiendo que a lo mejor hubo gente que entró compró y se fue a lo mejor nada más escapó para comprar sus cosas y después pensaba regresar a checar ya bien la expo pero su posición es mía sí el viernes es un día complicado ya lo decía yo de la otra expo pero en la mole cuando hay por ejemplo no sé hay me acuerdo la vez que vinieron y a lo mejor es mucho pero estuvo todo el equipo creativo del cómic de Spider-Man de Superior Spider-Man en la conferencia ¿no? luego está Tal en conferencia y suben la foto en este caso yo creo que no la subieron porque no se veía mucha gente ¿no? entonces pues sí o sea más allá de si es viernes te apasiona ¿no? o sea Héctor y yo creo que cuando algo te apasiona cuando algo le encuentras chiste y ahí es donde a lo mejor podríamos un día agarrar el tema de un podcast realmente la gente está coleccionando porque le gusta o están coleccionando esperando que un día suba el valor están coleccionando ¿por qué? o sea no hay como como una por ejemplo a mí me gusta mucho la música igual ¿no? y si un día me dicen hay conferencia de tal porque va a explicar cómo hizo el disco ah pues voy y escucho y así ¿no? pero o sea de plano o sea la gente de las conferencias estaban buenas lo de bootlegs yo creo que no dimensionan que los bootlegs mexicanos son como muy buscados en todo el mundo ¿no? entonces se dio esa plática la de Hot Wheels que siempre se presume que hay tantos coleccionistas de Hot Wheels es igual ¿no? yo te dije podrían hablar sin micrófono vamos preparando todo lo de la cámara entonces pues sí o sea creo yo que sería como bueno saber cuál es el punto de vista de la gente que colecciona si nada más es tener las figuras que decía él vamos a traer un invitado que es quien esculpeó la figura del río ah pues está padre porque entonces ya ves quién está detrás por ejemplo yo no sabía que esta chava Irene y aparte que es mexicana que ella esculpe las figuras de Batman ¿no? por ejemplo yo tengo esa figura y no sabía y viene en el empaque que es otra cosa que tampoco sabía ¿no? imagínate ¿no? y es o sea de verdad el viernes no tenía nada de gente y dicen dicen los demás magios por ejemplo Batman que fue que se fue temprano el otro día porque o sea entonces realmente ¿qué es lo que busca un coleccionista en México? ¿no? si o sea ¿qué buscamos? yo lo veo mucho como ahorita comentaste que hiciste la analogía con la música yo lo haría la analogía con las películas y a lo mejor el mercado nos vamos a meter en otras cosas pero no a lo mejor hay gente que nada más quiere ver la película y por ejemplo dice yo me espero a Netflix a que salga en Canal 5 la película pero a lo mejor hay quienes quieren comprar el Blu-ray porque en el Blu-ray viene todo el making of de cómo se hizo la película entonces ahí son mercados totalmente diferentes a ti te interesa a lo mejor oír el comentario del director entrevistas con los actores cómo se hicieron los efectos especiales y creo que eso es exactamente lo que pasa a cuánto les interesa todo ese detrás de cámaras todo ese making of y cuáles solamente quieren el producto final sí sí quién sabe quién sabe qué pasa ahí y es tan es que hasta nosotros mismos nos pasa de repente nosotros creemos que tal figura llegó bien padre y que la reseñamos y puta nadie pela el review pero salen los Marvel Legends y es como es que sí y en cuanto anda este hace rato puso en el grupo de Facebook de un compañero que también tiene su canal este David y creo que la reflexión está buena y la voy a leer y con eso yo despido como este rant nada más con compartirla es triste ver que el fandom que se dice coleccionista no abarrotó las conferencias en la pasada unboxing toy convention parece que si no se trata de comprar no le interesa lo mismo que les daría recolectar pet de figuras coleccionables de verdad el ego les impide existir eventos donde no son las estrellas y entonces o sea eso de si ya no son las estrellas ya no comparto pero si esa nada más comprar por comprar lo que voy es pues si ese era el tema una de esas ahorras de todo esto venta en tus oficinas ahí en periférico y vámonos no lo venden a través de amazon y se acabó así es como la preocupación de la gente no lo mismo con la tamashi la tamashi era más como ir a comprar el goku y ellos mismos propiciaron eso con el horario tan corto de una hora de no poner nada más de o sea no cuando puedes hacer tantas cosas de marketing tantas cosas de la tamashi va a decir bueno trajimos la nube voladora pues sí pero es lo único no era lo único que había fuera de ver las figuras entonces o sea si se está convirtiendo en una vitrina para vender figuras ellos los del unboxing toy convention no o sea trataban de hacer otra cosa el museo y todo esto pero hay que ver realmente a la gente qué tanto valor o qué tanto le da a obviamente hay muchos fans también había muchos fans los club de fans y todo eso estuvo padre pero sí o sea yo creo que con esto yo resumiría que a lo mejor lo que podrías hacer es como en la Comic Con a lo mejor es una idea para ellos que la UTC y la Mole estuvieran en el mismo evento el viernes a lo mejor lo haces para coleccionables ya estando la Mole funcionando donde invitas a tu gente de coleccionables hacen sus conferencias digamos como en la Comic Con es el día de Star Wars donde es como clavado en eso y ya sábado y domingo pues ya dejas que toda la demás gente que cómics y todo eso pues ya tengan su espacio pero sí sí creo que a final de cuentas yo creo que personas es la fila de las exclusivas de Hasbro y no de la Expo yo con eso cerraría ok yo nada más rápido ya yo he mencionado varios de los puntos nada más algunos puntos que me faltaron por ejemplo mencionábamos es la primera edición que hacen del unboxing y yo les preguntaba a ustedes antes del evento días antes del evento cuál es la la dinámica hacen una inauguración o abren las puertas y y adelante a comprar y este pues fue lo que pasó no yo creo que a lo mejor es un un detalle a lo mejor muy minúsculo pero yo creo que hacer una tener a lo mejor a uno de los invitados a lo mejor el invitado más importante que pudieras haber tenido a lo mejor al señor este de las figuras de Star Wars este el aspecto siempre se me va eh straining o algo así el que el que hubiera fungido como padrino del evento no que hubiera roto el el listón hacer una ceremonia de cinco minutos no no te costaba nada este yo creo que vestía mucho el evento y pues creo que si le falta le resta esa esa seriedad esa formalidad a la mayoría otra vez a la mayoría de la gente que nada más fue a comprar este y era lo que les interesaba pues les va la inauguración pero yo creo que un evento quiere dar esa proyección esa importancia pues si se hubiera vestido más si hubiera tenido una pequeña ceremonia de inauguración otra vez las comparaciones son odiosas pero pues lo unboxing bien o mal tuvo su inauguración y creo que vistió mucho ese esa esa pequeña ceremonia que tuvieron entonces pues hay algo que bueno ya no hay tiempo para buenas impresiones para primeras impresiones entonces esa sí creo que es una oportunidad perdida y yo lo que sí iba a comentar y pues lo que comentaba con David yo nunca en ningún momento vi que que bocearan las las conferencias sí pasó porque bueno ya tenemos ahí por lo menos a dos de nosotros que que en alguna ocasión los oyeron pero también a los invitados no a los que estaban en las mesas igual no se les hizo nada de de difusión este a esta creo que el ejemplo más más Irene matar no ella estuvo ahí no tenía nada de gente como que a la gente o la gente o bueno seguramente no sabía quién era pues si no sabes quién es pues ponle algo hay un compra unas figuras lánzate a algunos de los stands compra dos figuras y pónselas a cada lado de 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 su escritorio ya por lo menos habrá gente que se acerque a preguntarle que en cuánto las da y de ahí se puede se puede hacer algo no entonces pues algo así o sea por lo menos el chavo este otra vez yo soy muy malo para los nombres el chavo el escultor de eric sosa de riu eric sosa él tenía su figura ahí este el chartimus prime tenía ahí unos dibujos que pues no sé si él los hacía pero tenía unos dibujos no tenía ahí su 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 jarrito de las propinas y con esas iba a ser su su rifa no entonces o sea creo que de todo lo que pudieron haber invertido en en promoción y en vestir el evento gástate mil pesos más ve a comprar dos figuras de las que hace esta esta chica y pónselas en el stand no y lo que comentaba no sé quién comentó también del grupo el sábado esta chica pues nada más estuvo una parte del día y después ya no no volvió a aparecer eso ya estaba pactado eso desde el inicio ya venía ya lo había anunciado así qué bueno que David está porque él sabe todo el plan que había lo mismo pasó con los los chavos de Super 7 se fueron a comer y ya no regresaron entonces digo no sé otra vez esa cuestión de darle más difusión eso ahí sí estoy de acuerdo porque hay tanto en la mole como en todos lados si el invitado se va muchas veces ni avisa y nunca vuelve o a veces pone su letrerito pero eso ya es dependiendo del invitado de vuelvo en tanto tiempo y ahí sí les falta ahí es el del staff el staff les tiene que preguntar oye vas a comer pues a qué hora regresas ya no regreso entonces que le pongan ahí tal persona salió a comer mañana por ejemplo el el creador de Super Pato de Ultra Pato perdón ya no volvió tampoco no estaba el viernes yo no lo vi se fue a la covacha se fue a la covacha porque lo vimos ahí en el radio o sea en el en vivo de la covacha estaba él entonces seguramente se fue para allá y dijo que entonces por ok por ejemplo seguramente hubo mucha gente que compró su exclusiva y quería que se la firmaran digo que no tenía nada que ver no tenía nada que ver pero pues cuando está dónde está el cuate este pues quién sabe a lo mejor esperaba a ver si llegaba y pues nunca iba a llegar entonces ese tipo de cosas a los invitados porque finalmente es de muy boca a boca ¿no? a lo mejor el próximo año invitan a no sé por ejemplo no sé por decir algo el Anthony Constant ¿no? que es uno de los que que yo sigo de vez en cuando veo sus videos no sé a lo mejor qué tipo de referencia por ejemplo que inviten a este al Anthony Constant y le pregunten oye Shartimos me invitaron tú cómo viste que fuiste el año pasado y el Shartimos no pues es que güey yo tuve que hacer todo por mi cuenta no me prestaron nada ¿creen que tenga ganas de venir alguien más? no sé pero bueno ahí depende de cómo los hayan tratado muchas veces a los invitados los pasean les dan mucha o sea a lo mejor no es tanto en la convención a lo mejor no es tanto y según si los pasean a todos juntos y hoy por ejemplo el este del del Vegas Toy Shack andaba lo llevaron al museo del juguete y así subió fotos que andaba conociendo la ciudad eso me consta porque yo en la Mesif en las dos Mesif fui parte del equipo de traductores y orale diñeras de los secretarios exactamente por ejemplo a mí me tocó con Denison Hill y había que traer a Denison Hill a comer a cenar a desayunar a pasear todo el día o los días que estuvo Denison Hill acá yo me la pasé con él las no 24 horas pero será y recogerlo del hotel y hasta llevarlo al hotel hasta la noche entonces eso me consta que si lo hace este pero pero pues avisar ¿no? porque qué culpa tiene el que va a llevar su figura que la firmen que nada más va a poder ir un día y no lo encuentran porque nadie avisó que no iba a ir o a lo mejor avisan que no va a ir pero se sale a comer y ya no vuelve ¿no? ya no regresa a mí así me pasó con el invitado de La Mole que hasta compré un cómic para que me lo firmara y pues nunca regresó y por ejemplo en esa parte tiene más más organización por ejemplo el club de fans de los Ghostbusters que hizo la voz de Peter este de los fantasmas Yamil Atala que también es la voz de Ayoria de Leo y yo dije ah pues está padre porque dije hasta igual le llevo la caja del Midcloth de Ayoria porque esa voz me gusta ese doblaje del primerito pero si él anunció y ellos pusieron desde un principio no estoy invitado pero sábado y domingo nada más bueno entonces si yo ya de Faul ya supe que no me iba a tocar ¿no? entonces es a lo que voy o sea y de lo que decías de la chava de Batman también creo que le pasó como el Super 7 el Chartimus tiene ahí un print que él sale como si fuera como un Cristo ¿no? que vi que lo estaba vendiendo y ella igual o sea no sé cuál sea como yo creo que ella sí no tenía nada de experiencia en este tipo de cosas yo creo que se sorprendió mucho de que el invitado ajá yo creo que a lo mejor una foto de algo de un prototipo de figura como nada de print para que yo creo que sí fue más de ella yo creo que sí fue más de ella porque yo también creo que es de ella o sea también cuando Javier le pidió firma esa persona no tenía ese trato con las personas yo creo que es una persona muy introvertida no tenía ni plumones casi ¿no? para afirmar la figura no tenía nada absolutamente nada y ni siquiera tenía esa apertura de querer platicar con la gente la entrevista nos la dio nos dijo que sí muy amablemente pero la verdad sí le estábamos intentando sacar las respuestas ¿no? y yo luego vi un comentario de la conferencia que tuvo ella con Eric Sosa hubo una conferencia de ellos dos el sábado creo y dijeron que el locutor le tenía que sacar las palabras a ella porque yo creo que tiene ese pánico escénico o sea no cualquier persona se presta para ir a una a una convención necesitas tener cierto cierto estilo social y a lo mejor ella no es así a lo mejor a ella le gusta sentarse trabajar y ya no le muevan entonces yo creo que ahí sí fue de ella más pero a eso le ayudas ¿no? o sea como tú como un huésped tú ayudas al invitado ¿no? para que se sienta mejor sí pero ahí sí se ve que ahí sí se ve tristemente ahora como no sabemos que le preguntaron y ella dijo no así está bien pues sí tú ves que está mal pues dices no manches o sea aguanta nada va a costarte ponerte aquí dos figuras de las que tú has hecho ¿no? sí porque aparte sí la están vendiendo en decomixado ahí Javier fue a comprar la suya a uno de los locales ahí sí 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 o sea sí faltó ahí como que la cooperación pero yo creo que ahí sí también es otra cosa que los invitados pues les ponen ahí a un monito que no no se ve que tenga mucha experiencia como staff y ya ¿no? o sea y el staff es el que les tendría que proponer algo pero pues es una generalmente son personas de estudiantes ¿no? que no 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 tienen experiencia muy jóvenes y pues no tienen la capacidad de innovar en ese aspecto ¿no? o sea no van a no van a rescatar una convención la gente del staff entonces la gente los organizadores debían darse sus vueltas y decir ah mira esta persona está vacía pues vamos a ver cómo le hacemos ¿no? sí como ándale sí 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 ándale hasta cosas ¿no? si busca con una de nuestras tiendas invitadas una figura de tal que ella la diseñó ¿no? eso sí sí o sea gástate mil pesos o pídese las prestadas y al final del día se las regresas o algo así digo había maneras y digo ya para mí para no este alargarme mucho este ya no se lo hagamos un buen sabemos que falta chinas sabemos que pues lo de los no no hay más compres mucho compres poco pues coleccionales es comprar entonces tan descarado yo lo que comentaba al principio se veía bien en papel pero al final de cuentas no digo la gente salió contenta o pues que tu principal atractivo de la convención hayan sido los productos de Hasbro las exclusivas de Hasbro este y en qué me basó en decir esto pues en lo que decíamos ¿no? el viernes fue el día de mayor de mayor gente el sábado y el domingo por lo que leo el domingo si estuvo si no vacío pues sí muy muy ¿cómo decirlo? muy fácil de tránsito ¿no? sin aglomeraciones entonces que tu evento sea el o el principal atractivo del evento sean las exclusivas de Hasbro no sé digo le salió bien porque finalmente se les vendió todo pero como evento no sé qué tan bueno sea esa es una y pues la otra ¿no? que si ese es tu principal evento pues es un tiangui sobrevalorado finalmente un tiangui es muy bonito muy nice en el Warthory Center pero finalmente nada más la gente va a comprar y se olvida de la experiencia ¿no? lo que comentábamos la parte del museo pero ahí también es cosa del público ¿no? lo que decía sí, sí, sí es mezcla de las dos cosas sí, totalmente porque a lo mejor imagínate un mundo alterno donde hubiéramos ido y hubiéramos visto que hay una fila para las conferencias que llena la parte del museo que es lo que estaba ahí o sea que que le da la vuelta ¿no? al museo y hubiéramos dicho ah es que las conferencias tuvieron poco poco lugar para que cubriera la gente y o sea si hubiera otro público hubiera pasado eso y no hubiera pasado la parte de que Hasbro estaba abatado ¿no? a lo que voy es de que se le dio algún tipo de difusión a la pista escaléctrica que tenían en la parte atrás ¿alguien la vio? yo sí la vi no yo sí la vi sí pero no se le dio no se le dio nada de difusión no alguien yo la vi y recorrimos todo por ejemplo con eso con eso este está en mi caso ¿no? o sea a todas esas experiencias que se le pudieron que se le pudieron haber sacado un buen jugo no se lo hizo hablábamos del ring ¿no? se veía curioso pero pues quién sabe cuál era la intención de que el ring estuviera ahí algo que se ilusionó mucho y nadie mencionó fue el castillo grayskull yo lo vi en prototipo y como que no me gustó mucho ya que lo vimos ahí o por ejemplo si se mencionó también lo de los displays y móvil sí pero hay o sea nunca se dijo ok pasen a ver el display con toda la línea de Dino Riders o la experiencia con los clubes de fans ¿no? que por ejemplo cuando estuvimos entrevistando cuando yo estuve entrevistando a la gente de Star Wars y ahí nos estuvieron haciendo poses el Kylo Ren ahí con la espada al Vader o sea ¿por qué no se sacó más jugo de ese tipo de cosas a la experiencia de la parte de coleccionables estoy de acuerdo el coleccionables es para ir a comprar pero se le pudo haber sacado mucho jugo a toda la experiencia alrededor de eso por ejemplo en la entrevista que verán en el club de fans de cosas fantasmas nos platicaron cómo hacer tu máquina por ejemplo y cuando la aprendieron se acercó un buen de gente porque se veía impresionante las luces y todo sí tan fácil como ¿quieres aprender hacer tu máquina de una pantalla central que te ponga cosas ahí un streaming no un streaming sino que vaya rotando así de que ahora vamos a ver a los fantasmas entonces ya la gente la haces ir allá o ahora vamos a ponerles este pequeño el display de Ghostbusters de Playmobil y haces que la gente como que se mueva hacia allá como que le llame la atención aparte de de la compra de nada más ir a comprar exactamente y ya y creo que ya mi último punto lo que sí se me hizo una tomada de pelo la exclusiva sí a lo mejor no sabemos la figura me gustó el personaje me gusta digo me gusta en el sentido del el cómic clásico la última versión que sacaron no la he leído honestamente yo leí la versión que dibujó Edgar Delgado cuando dibujaba después ya se olvidó de dibujar entonces yo soy fan de esa versión la nueva versión no la he leído pero aún así esta nueva versión o la versión en la que está basada la figura me gustó me gustó la figura se me hace que como comenta Chinaski en el review cuando lo vean es una figura artesanal totalmente pero sí se me hace una tomada de pelo que la anuncian como que es limitada y en ningún lado está numerada o sea otra vez ¿qué te costaba hacer 500 etiquetas y ponerles etiquetas del 1 al 500? ¿qué te costaba hacer eso? y espesos a lo mejor mandarlas a hacer y no lo pudieron hacer o sea tú ponle uno de 500 sí ¿no? ajá y Chinaski dos de 500 no pero es que pues no sabes en realidad digo nunca vas a saber en realidad si en verdad son limitadas ¿no? porque pues aunque tuviera la numeración nunca lo vas a saber este pero pues a lo mejor era un 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 detalle ahí a lo mejor sí fue cosa de novatada yo creo puede ser pues lo hizo veneno toys sí pero ¿quién está pagando las figuras? yo supongo que se las un boxing los organizadores de un boxing pagaron las figuras de veneno toys no hay conjunta ¿no? pero sí a lo mejor ahí faltó algo o sea ¿qué te costaba pegarle una etiqueta numerada? entonces o sea a lo mejor sí son limitadas pero pues o sea si no tienen ese plus ese pequeño otra vez un detalle insignificante o como dice nuestro señor presidente ¿no? las cosas buenas también cuentan mucho son pequeñas a lo mejor pero pues iba a ser mucha diferencia y sí yo creo que esa pequeña etiqueta diciéndote cuál es el número de la pieza que te estás llevando hubiera sido mucha diferencia no sé cómo se haya vendido porque por ejemplo yo hice mi compra yo creo que se agotó bien pude haber pude llegar al evento y comprarlo ahí y ahorrarme los 30 pesos de comisión yo cuando lo compré el folio de la que compré era el 40 40-41 ah pues ahí está tu número sí pero no ¿en dónde dicen las figuras? y a lo que voy voy con esto o sea no sé qué tantos que también se haya vendido si un día dos días antes de que fuera el evento apenas iban en el folio 40 quién sabe cómo se haya vendido pero es pues mira ese día preguntamos ese día preguntamos tenían un lote ahí de figuras pero nos dijeron todas estas son las que vamos a entregar hoy eran bastantes y había una y dijo esta es la única que nos queda para ventas si la quieres la tienes que comprar así es ok y pasamos otra vez por ese stand y cuando ya pasamos ya no había ninguna figura estaba vacío ok vamos a suponer que las vendieron todas pero creo que después de todo lo que dije creo que este es el punto más en donde más me llegó me dolió si la figura está padre me gustó está bonita pero puso una pinche etiqueta a 499 de 500 digo no te costaba nada ya con eso con eso termino y esto ojalá no sé si alguien más vaya si de mi parte personalmente ojalá no se malinterprete todos los comentarios que hicimos son comentarios que a lo mejor suenan muy es un típico a lo mejor suenan muy 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 todos muy a la cabeza pero pues es más que nada nuestra opinión o mi opinión honesta aquí sino por todo si no es mi opinión honesta mi opinión personal y es más que nada no en el sentido de joder sino en el sentido de que ojalá cambien las cosas sí y creo que Chinaski faltó también en decir sus puntos no sé si ya los hayamos cubierto todos pero faltó en decir sus puntos negativos pues no tuve yo tantos puntos negativos en realidad son lo que me dio comenté y por ejemplo de la figura del trapato ahí en la reseña ya después me fijé sí pensé que tiene un cuadrito ahí atrás en la caja que parece la caja bajan la caja pero si es como la diagonal exacto como que así fue toda la impresión las cajas como que ahí sí tenía la intención de ponerle algo exacto pero todo el mío es el 36 o sea que quién sabe pero bueno pues ahí está ese 36 hubiera estado bien como etiqueta ahí en el cartón la exclusiva está bien es un un buen este para iniciar con la primera edición me parece bien no sé si también recuerdan a los valians igual unas figuras de esas pues a mí no me molestaría ojalá que a lo mejor para que digamos sigan una línea en las exclusivas sigan una línea y que siguieran ese universo de valians y de ultrapato estaría chido el venado de valians estaría chingón si estaría padre si si buenas series buenos tiempos esos cómics entonces pues eso no la figura me gustó bastante ya comentamos o sea van a seguir estando y la gente va a y vamos a seguir yendo por eso especialmente Tello y yo entonces pues bueno palomita igual de las cosas que me gustaron y si ojalá hay mejor en este aspecto que ya ustedes ya mencionaron también estoy de acuerdo los invito y todos que nadie los conoce entonces si sabes que nadie los conoce son tan populares pues si les pones ahí como como los conciertos una pantallita ahí de lo que ya está ocurriendo de este lado y ya lo anunciaste previamente y pues así te interesa ahora estás viendo lo que está en la pantalla pues vamos invitados porque si su biografía mejor dicho ahí en la página en el OTC pues fue ya cuando más o menos ya supe de alguno porque la verdad si coleccionas pero por lo menos en mi caso no soy tan clavado en ese aspecto o no era hasta ahora que si ya me empiezo a meter más después de todo eso que hacemos y pues bueno que crezca la convención que mantengan el precio de entrada y este cositas pero si relacionadas como el castillo de Grayschool lo que ya mencionamos de donde te puedes tomar las fotos ahí en el del empaque de Marvel Legends ese tipo de cositas pero tal vez con una dinámica o algo parecido y pues que se invite a más gente más invitados internacionales más conocidos ya lo mencionaron igual quién sabe si por la experiencia previa que haya tenido alguien no le pareció entonces quién sabe si van a enojar y mejoran mucho en ese aspecto y bueno ya este ya lo comentaron va pues yo creo que ya ya cerramos porque ya nos alargamos demasiado creo que este si es el podcast más largo va a ser de dos horas cuarenta cada podcast es el más largo pero nos falta algo antes de cerrar saludamos a nuestro amigo graduado que acaba de llegar por ahí no ya llevaba por ahí llevo casi todo el podcast pero como yo no fui no supe mucho andaba de lurke andaba de lurke de aquí pero pues para que se aviente el hail todo se haya grabado bien perfecta bueno pues entonces si no hay más que agregar pues este pues muchas gracias a va a sumar contradictorio pero muchas gracias al equipo tanto de Expo Coleccionistas como de el por la acreditación ojalá se sigan dando estos eventos ojalá sigan creciendo si se puede pues ahí vamos ahí vamos a estar cubriéndolos y dándoles difusión y pues si no hay más por el momento también quiero darle las gracias a todos los que se han tomado el tiempo de darle like a nuestras publicaciones comentar compartir todas las publicaciones muchas gracias a todos ellos y pues que no se nos olvide que ya se nos viene el primer aniversario de Magius Initiative se nos viene para septiembre y tenemos ahí una sorpresa que no sé si todavía que ya está cocinada yo ya he estado dando algunos spoilers en mis reviews pero no sé si todavía ya está del todo cocinada pero pues ahí vamos a tener una sorpresa solo dependemos de la marca de juguetes que ya libere la figura que nos patrocine que nos patrocine y podemos seguir de paleros una figura que empieza con Spiderman y acaba con Man empieza con ese y acaba con Piderman ah ok ándale entonces tiene que ver con ese personaje entonces y no la hace Hasbro no la hace Hasbro ahí y la mencionamos en el podcast la figura la figura no la hace Hasbro entonces ahí está la sorpresa todavía no es un legend pero si manténganse al pendiente de la dinámica que vamos a publicar próximamente esos días publicamos ya la dinámica para que haya que le piensen porque vale mucho la pena como comentaste ello y pues sí muchas gracias a todos los que nos acompañan nos siguen nos comentan nos dan like por ahí tenemos a una seguidora creo que es es chica la que nos ha comentado casi en todos los videos de YouTube su nombre es Trilla Trilla Balls Supongo que chica si no bueno saludos a a Trilla Trilla esperemos que sea chica dice nos comentan todos en casi todos los videos creo que es de Argentina entonces pues saludos hasta hasta Argentina también mandaron un saludo ahorita rápido nos pidieron un saludo a Omar Chávez que su personaje favorito es Jane Poster de Thor un saludo a Omar Chávez entonces pues saludos y sin más bueno ya que estamos en saludos déjame dar un saludo rápido este no más déjame encontrarlo no bueno pero mientras les voy echando mientras les voy echando el choro tuvimos una dinámica express de 3 mil likes de cuando tuvimos nuestros primeros 3 mil seguidores de la página tuvimos una una pequeña trivia una una dinámica ahí que fue bastante bastante rápida y pues el el ganador y el que nos contestó primero fue Jesús Javier Débora Ramírez entonces a él le mandamos saludos nos aventó una buena buenísima puntada de que primero de que uno de los magios se llamaba Hale Magios pero bueno ya después recorrigió entonces ese Hale Magios pues va a ser nuestro nuestro chivo expiatorio cualquier cosa que no les guste lo dijo Hale Magios lo dijo Hale Magios pues muy divertido pues sí pues ahí está no se pierda nuestro aniversario que ya viene este pronto no sé si pues ahora sí entonces nos despedimos David hasta luego nos vemos felices felices colecciones Miguel Ángel Chinaski amigos nos escuchamos en el siguiente podcast ya saben suscríbanse al canal y denle like a la página de Facebook Magios Iniciativa Eric graduado nos vemos amigos este pues bien al pendiente porque los magios echan la casa por la ventana con ese figurón Juan Pablo Tello gracias y nos escuchamos la próxima en 15 días mi nombre fue Héctor Medias y ojalá todas estas tres horas se hayan grabado y no haya algún tipo nos despedimos y Hel Magios Hel Magios Hel Magios Alright Hel Magios Alright Cool